Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí en el día 6 de Inazuma Eleven Souls Tengo varias cosillas que explicar, ¿vale? Así que toca ponerse serio esas cosas, es mentira, nunca estoy serio Pero bueno, lo primero de todo es que si me estás viendo en Youtube, pues evidentemente Sígueme en Twitch porque lo tienes abajo en la descripción Y voy a comentar todas las cosillas, ¿vale? Todo lo que quiero comentar ahora es básicamente que hoy supuestamente En el día 6 iba a ser como el final de Inazuma Eleven Souls Pero es que estoy regular de la garganta y he pensado que yo En verdad es que si cojo y tengo que pasarme el Farm, el Kiribut y el Zeus en el mismo día Es que me va a pegar aquí 5 horas, las cuales no tengo ni tiempo de vida Porque tengo que hacer más cosas fuera de cámara Y además, y además que me va a reventar la garganta Entonces, he pensado para el final de Inazuma Eleven Souls Podríamos hacer lo siguiente Hoy, día 6, nos enfrentamos al Farm Si surge, también nos enfrentamos al Kiribut Y también lo que haremos será En otro próximo directo No haremos el final directamente Porque yo seguramente... Hoy es domingo, ¿vale? Para poner a la gente de Youtube en contexto Porque esto lo verán un lunes la gente de Youtube Pero hoy, aquí en Twitch, es domingo, ¿no? Entonces, a lo mejor me llevo el lunes, martes y miércoles Y me hace directo Un jueves, ponte Hago un directo de Inazuma Eleven Souls Pero no con el final Ya será o con el Kiribut Si es que no nos lo pasamos hoy O leveleando Haciendo fichajes Haciendo cadenas Un poquito de entrenamiento para la final contra el Zeus, ¿no? Y luego ya el domingo que viene Ya sería la final contra el Zeus Así que, aunque quedarán Pues... Pues básicamente quedarán, claro Dos directos más de Souls Supuestamente iba a ser hoy Pero no Quedarán dos directos más de Souls Y bueno, que igualmente Aunque hagamos el Souls 1 Que literalmente quedará el 2 Así que tampoco os rayéis Pero bueno La cosa es esa, ¿no? Quería explicarlo Porque supuestamente hoy era el día final Pero es que me lo he replanteado todo bien Y he dicho, mira, yo creo que puede ser más épico todavía Hacer hoy el farm Barra Kiribut Lo que surja Y al próximo día Kiribut Y entrenamiento O solo entrenamiento Para la final del Zeus Así que eso, ¿no? Así que eso En fin Vamos a meterle plomo Porque toca el farm No me quiero reventar más la garganta con la intro Y vamos a darle Mucha caña Así que eso, ¿vale? Así que eso Que te vas a morir en 5 horas Bueno, dime dónde vienes para recoger mi herencia Calle... No, no, no lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir No es plan de la doxidad histórica, ¿eh? No es plan Bueno, Calvo y su chat Me tengo que ir Pasarlo guay Nos vemos Grande culos, coño Que te lo pases tú Muy bien Seguramente vayas a un club alterne Como suele frecuentar los fines de semana Pero bueno, que... Que te lo pases bien Al final una cosa no quita la otra, ¿no? Pero eso, tío, pero eso Muchas gracias, brother Por la sub Y por el prime también Cositas Vale No sé, en plan No sé ni por qué los diálogos, la verdad Pero es que me ha hecho gracia En plan, es que Lo he visto ahí Y me ha hecho mucha gracia, tío No sé Creo que puedes hacer hoy perfectamente el farm y shuriken No, no El shuriken ya me lo pasé el otro día O sea, hoy toca el farm El farm Que por cierto, si me ha mandado Bienvenidísimo, caballero Bienvenidísimo Así no es diferente esta vez Aunque Las he probado todas ya ¿Cómo? Ah, vale, vale Sí, el club alterne Ya Experto putero, ¿no? Experto putero Sí, sí, sí Es que Si es que Si es que me lo sé, tío Si es que el culo yo ya Me lo sé Entre nazan y culos En verdad está bien dicha la frase O sea, porque Claro Entre nazan y culos Claro Nazan pajero putero Es que no hay más Al final la conclusión de todo Da igual Es que nazan es un putero pajero Borracho Drogadicto Y estafador Literalmente Literalmente Oye lo de putero porque viene Que soy nuevo en el canal Lo de putero Realmente viene por Folagor putero Es el origen Folagor putero como tal Es el meme de internet Folagor putero Pero lo traspasamos un poco A la comunidad de Inazoma y Leven ¿No? Y Pabletiño putero Estafador somalí También se pasó a Dextra putero José Lucalvo putero Y ya claro Ya se ha quedado En nazan putero Es lo que se ha quedado Literalmente O sea Nazan putero Borracho Estafador Drogadicto Que si os fijáis Vale para la gente Que no entiende El lore de nazan Lore Es básicamente Que nazan vino a mi casa Literalmente Y se hizo una paja En mi ducha Vale O sea El no me lo quiere admitir Pero yo sé que es verdad Se hizo una paja En mi ducha Y El diciendo que no Tío Que no Entonces claro Ya está el meme de Nazan putero pajero Vale O sea A ver El dice que no Vale Pero yo de verdad En plan Yo no lo digo de coña Yo sigo pensando que sí Os lo juro Que yo no es por meterme con él Yo lo pienso de verdad que sí Entonces La cosa es esa Que nazan putero Pues vino a mi casa Y se llevó como 20 minutos En la ducha El meme de Hijo ¿Por qué tardaste tanto? Y sale una grúa Así literalmente Claro No estaba cagando papá No No estabas cagando Hijo mío Entonces pues yo con nazan igual Y la cosa es esa Que nazan putero Y ahí está el meme Que si os fijáis Ahí está la barrita Que pone Rehabilitación de nazan Claro A nazan Hay que tratarlo muy bien Y hay que llevarlo A diferentes sitios ¿Vale? Porque nazan Tiene muchos problemas Nazan en general ¿No? Entonces entre Entre el alcohol Las drogas Que si se masturban Baños ajenos por la cara Nazan hay que tratarlo muy bien Y si os suscribís Pues podemos tratar a nazan ¿Vale? Es que tú imagínate ¿Vale? El hecho de alguien Entrando en el canal Y escuchando A nazan que tratarlo bien Con las drogas No sé qué Y se va a pensar De verdad que nazan Es un drogadicto Y nazan ahora mismo A lo mejor estará durmiendo Con su novia tranquilamente Y no se estará enterando De nada Pero bueno Da igual nazan putero En fin Pasamos todo el diálogo rápido Que no pasa nada ¿Vale? No pasa nada El comienzo del vídeo Más épico de todo el canal No tengo pruebas Pero tampoco dudas No, no Pruebas de hecho las tienes Porque claro Esto va para youtube también ¿Qué sentido tiene tío Lo del puto nazan tío? Es que no tiene sentido ¿Eh? Nazan la increase Sí, sí Nazan no te duches más Y yo ¿Qué coña es esta tío? Me ponen aquí a Valin ¿Vale? Me ponen aquí a Valin Y de repente me ponen A Nick Y el group Y el group ¿Qué es esto tío? Por cierto ¿Por qué camino Debería de seguir? ¿Creéis que debería de seguir Por este camino? Rocky Shears Rocky Shears ¿O por dónde sigo chicos? ¿O por...? Este tío Este tío Le sabe Este tío le sabe En verdad Ficha Shears Shears Venga, vale ¡No! Este no es Y yo que le den por culo Que no, que no, que no, que no, que no Que le den por culo Este tío no es ¿Qué? Es que de verdad, picha Ficha Xocer Hostia, en verdad se parece a Xocer, eh En verdad se parece Se parece Se parece Vale, aquí está Eh You win, student, always Hanging around the back And this way then ¿Alguien me lo traduce? Eh ¿Alguien me lo traduce? No tengo ni idea de lo que pone aquí La verdad Ese no El otro Es este, ¿no? Edificio este Vale, vale, vale Vale Ok, ok, ok Espérate ¿No era justo abajo? Bueno, supongo que se Ah, ira Espera, ahí está Ahí está el gachón Ahí está el gachón Irá, 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 irá Vea que sí Que te voy a reventar Te voy a fichar Para fichar el siguiente Porque tú A ver A nadie le importas, ¿vale? A nadie le importas Literalmente Cheers Te hemos fichado Para saber Que viene después de ti No 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 hay mucho más misterio realmente Es lo único que nos interesa Ahora mismo a nosotros Irá, te va por culo, irá Y Golapio A la primera Que no tenga sentido Que no tenga sentido Es portero Bueno La verdad que por mí Como si es centrocampista La verdad Me da un poco de De igual Literalmente, eh Mira, mira Mira, mira, mira Tendrá a lo mejor Como 10 niveles más Que yo Por la cara en la bachanga Y se la para Mira, vaya puto manco Mira, venga Hasta luego, hasta luego Hasta luego Mira, la verdad Que antes de usar Al artigo este Con la cara breva Que me lleva Uso a JP, la verdad No te voy a engañar Y yo, yo estoy agresivo Os lo juro Entro insultando a mis amigos En plan Entra Curlos Le digo Curlos Eres un guarro Me da dinero Y aún así le digo Que es un guarro Le llamo culos Literalmente también Eh Insulto a Nathan De verdad En plan Solo falta que entre de extra Y ya diga Me banean de Twitch No, no Porque si entra de extra Ahora mismo Me banean de Twitch De verdad Porque se me va la cabeza Os lo juro Le diría Lo que yo le diría Perfectamente Por Whatsapp A de extra Y ya se me va la cabeza De extra No vengas Por favor No vengas O Sendo Con Sendo No me saldría Decirle nada malo En plan Es que Hay gente Con la que me sale Insultarle más Y no es porque Le quiera más o menos Sino porque Ah bueno Ah bueno Ah bueno No No voy a decir nada ¿No? No No hace falta decir Absolutamente nada Por la confianza No, no, no No es por la confianza Porque a Pablitiño Por ejemplo Te diría Que es de los que más me llevo Y aún así No le insulto Por ejemplo A ver Más o menos ¿Vale? Más o menos Pero bueno Lo que te digo Que Sendo Es como que Tiene un aura Como que no me sale Insultarle Tío En plan Es como que no No sé En plan Hay gente A la cual Literalmente Me sale Insultarle Más y menos De coño Evidentemente Yo no insultarle De serio Esto ¿Qué coño significa? A ver Supongo que Car Park En el aparcamiento ¿No? A lo tonto Estoy aprendiendo inglés A lo tonto A lo tonto Car Park Nada Inglés De puta madre ¿No? Mira aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Íralo 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 Tío Ole que ole Que ole Pero espérate ¿En verdad Sería conveniente Meter a Sound Esquizo Y a Sound Esquizo 2 En el mismo equipo? ¿No va a ser un poco raro Tío? Hostia Se me ha ido ¿Eh? Buenos días Madapingas guapos Buenos días caballero ¿Cómo estamos? A ver Obvio Es que como tal Claro Apetecerme Me apetece como tal Meter a Sound Con paisaje helado Y Sound con la ventisca eterna Pero es que No sé tío No sé Va a ser como muy petada De Sound ¿No? Es la cosa Vale Ahí está Hombre A lo mejor me compensa Tener por ejemplo En vez de a Sound Delantero Tener a Valin Plus Y tener a Sound Defensa Así de esa manera Puedo tener a los dos Por ejemplo ¿No? Que al final Si tengo a Sound Delantero No puedo tener a Valin Delantero ¿Sabéis lo que os digo? Entonces podré rentarme eso ¿No? Y que bueno Que en verdad Yo estoy aquí de chill Pero es que estoy diciendo Que yo En plan Con la tontería Con la tontería Con la tontería ¿Quién coño va a ver Detrás de Sound? ¿Quién cojones Va a ver detrás de Sound? Espérate ¿Qué Inazuma es? Es Inazuma Eleven Souls Literalmente Un hack room Bueno Más bien es un mod ¿No? Más que un hack room Claro porque Un hack room Se diría que Cambia la historia No sé qué Bueno Lo que sea Da igual Da igual Es Un hack room Digamos Que La dificultad Suba una barbaridad Te cambian ciertos personajes En la picha ¿Vale? En la picha en general O sea Pruébalo Te lo recomiendo 100% ¿Qué hay aquí? Bueno Este tío Este tío No está mal ¿No? O sea Este tío No está mal Realmente ¿Verdad? Claro Es que si está Este tío Tiene pinta De que va a estar Scotty Tiene bastante pinta Mira Lo ficho Y ya nos ponemos Con la historia Lo ficho Y del tiro Nos ponemos con la historia Y me la pela Flower beds Es que si En plan Cerca del campo De fútbol ¿Vale? Joder Queda aquí Un mocarro Tío En la garganta Y dije No Historia Tío Historia Me cago en la puta Tío No me lo puedo creer Bueno Voy a guardar la partida Por si acaso He hecho unos cuantos fichajes Y no Y no es plan De cagarla La verdad Ha salido el 2 3 Go Crono O todavía no No, no Ha salido Inazumelven Souls 1 E Inazumelven Souls 2 Y no saldrá ninguno Más en principio Si, si, si Totalmente O sea Me metieron historia Hasta el orto No Hasta Hasta la Yugular Yugular Y yo que basto Ah mira Ya está Ya está Ya me dejan Aquí no Híralo 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 Venga va Únete Únete Máquina Únete Yo sé que tú quieres unirte Esas cosas Así que venga Para adelante Venga Taba por culo Tornado de fuego Que no te hagas sentido Es que fácil ¿No? Es que Hoy vengo En modo sexo Yo creo que hoy Me enfrento Al Zeus A nivel 99 Y Definitivamente Me los fundo O sea Os lo juro Me los fundo A la primera Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Luego cambiamos el equipo Y tal Y vamos viendo Qué jugadores podemos meter Qué jugadores quitamos No sé qué Porque la verdad Es que ahora mismo Me ha dado bastante pereza El hecho de Mirar una cosa Y mirar otra ¿Vale? O sea No os voy a engañar Es que sabéis qué pasa Tío Es que mirar a mi delantera Yo he dicho Voy a poner a Valin No sé qué Pero ellos Es que mirar a mi delantera Tío Es que Y yo no Es que Es que mirar a mi delantera Y yo Es que Estoy viendo esto Tío Sound Versión Aiden Axel Del Raimon Y Kevin Del Raimon Se ha dicho Sound Versión Axel Por la cara Sound Versión Aiden He dicho ¿No? Bueno La cosa es Aquello Que es Sound El que mola El que más mola Literalmente Que es El puto Aiden Sound El Axel Del Raimon Y en verdad El Kevin Me faltaría La Dinozoma Japón Pero igualmente También me sirve así Es que En la picha Tío En esta delantera Es que Bro 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 Y no estará Sound Definitivo Hostia Que si está Sound Definitivo Hostia puta Es que Sound Definitivo También son Cositas Pero es que Mirad esto Chicos Mirad esto Es que No tiene Sentido No tiene Puto Sentido Por cierto Shadow Seguramente Se vaya del Equipo Así como Dato Curioso O sea Yo os voy Avisando Es que Tengo equipazo La delantera Seguramente Se conserve así A tomar por culo Muy muy Seguramente O sea Son cositas En la defensa A ver Es que Seguramente También El portero Pues También Evidentemente Y ya lo que Camila Sería Los centrocampistas Que Willy Ya os digo yo Que se va a quedar Seguro Pero seguro 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 Porque Me ha dado Muchas alegrías Y tiene Cositas Arion Seguramente También se quede 100% Y Sam Y Steve Pues seguramente Sean los que cambien La verdad A la vez Me puede meter Un Balin En vez de Sam Podría ser Y lo pongo Por aquí A tomar por culo O Troy Moon En verdad Es que Troy Moon En vez de Sam También rentaría Bueno Ya veremos Chicos Ya veremos Son Son muchas cosicas Ya vamos mirando Que metemos Y que no Sam Tiene que estar En el banquillo Es lo canon Ya Realmente sí Realmente sí Pero bueno Y Víctor Víctor no apetece Meterlo Tío Mira que también Tengo a Ricardo Y tal Pero no No me antoja Mucho meter a Víctor La verdad Ni a Ricardo O sea Arion al final Pues bueno Lo metemos Porque Mira Ahí está el pibe Y le sabe El Arion Me ha dado alegrías Y tal Pero aquí yo ya Víctor Arion Víctor Ricardo Ya me daría Mucha pereza Chicos Lo juro Me daría Mucha Mucha pereza Y será muy Petada de Go Tengo a Gaby En el equipo También Que Gaby Seguramente Se vaya a la mierda O sea Lo más seguro Pero eso Pero eso Pero eso Y que por cierto He leído por ahí Porque he estado mirando De cuanto de largo El episodio Del farm Y demás Y he estado Mirando Que lo recomendable Para enfrentarse Al farm Es una formación Muy ofensiva Tipo de 4 delanteros Así Para así tener huecos Y tirar por donde sea ¿Vale? Porque esa gente Cuidado con esa gente Así que eso Así que seguramente Nos pongamos una 2-4-4 Creo que se puede poner Así tal cual Así que eso ¿No? Espérate Espérate Y es que la historia Lo bueno es que me la sé Porque ahora hay que ir Aquí a la torre Luego hay que ir De nuevo Al Raimon Pero A la parte de ¿A dónde hay que ir? Coño Sí Había que ir literalmente Otras veces al Raimon Al despacho de Nelly Y luego Había que perseguir A un nota Que se hace pasar Por un policía Luego aparecía El Judías El Judías Se unía Hostia es verdad El Judías Que no Yo no estaba pensando En el Judías Chicos Que el Judías Se une al equipo Es verdad El puto Judías Tío No hemos pensado En el puto Jude Y el puto Jude Seguramente está de titular Porque tenía ruptura Porque tenía ruptura Y todo Hostia puta No he pensado En el Judías Chicos Os lo juro Hostia El Judías Debería estar Por Steve Por ejemplo Claro que ya No voy a cambiar A Sam Por Judías Como comprenderéis Porque al final A ver Es lo canon Lo sé Pero es que Jud es de aire Y Sam Es de fuego O sea Steve es de aire Por ejemplo Creo que Steve Podría irse al banquillo Perfectamente O no O no Que a lo mejor El Judías Es una mierda Por la cara Y Y Steve es la polla Que no se sabe Pero Pero ya veremos Ya veremos Vale Esto lo vamos a pasar rápido Porque Es muy coñazo Que sí Que sí Que vale Que ole Que ole 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 Ahí está Venga Y ahora hay que Presigue al gachón Este ¿Vale? Y a canon No lo tienes ¿Se puede fichar a canon? Hostia Es que si se puede Fichar a canon Es que son cositas Es que son cositas Por Willy Que últimamente Nos vacila Robando balones Y luego la devuelve Al rival Es que Willy No Es que Willy Es de bosque Tío Hay que quitar a Steve O a Arion Por el Judías No hay más opciones Realmente O sea Son las únicas Compatibles Con el Judías Canon y Lancer ¿O se puede fichar A canon y Lancer? ¿Qué coño hablas Tío? Hostia Es que son cositas Joder Que no Que tengo aquí Argotino Para detoxer Hermano Me cago en la puta Este tío Le hay que decir Lo del meñique Tío Que doblo Esta mierda Con el dedo Meñique Tío Qué basto Tío Qué basto Claro Willy Willy puede fallar Que no pasa nada Íralo Íralo Los putos granjeros Tío Los putos granjeros Tío Qué basto Sony documents Por cierto Somos 2700 seguidores Justo aquí En Twitch 2700 En verdad Son cositas Son cositas Si Físes a Lancer Manda Manda tomar por culo A Kevin Pero de una Que alguien se lo diga Que alguien se lo diga El crimen que acaba de cometer Por el chat Sancho Que alguien se lo diga A Sancho Que alguien se lo diga Sancho Yo Yo no voy a decir nada Yo solo voy a dejar Que el chat Te diga El crimen Que acabas de cometer En mi canal Ha dicho factores Voy a beber agua No, no Yo voy a beber agua Yo ya me he puesto nervioso Yo ya me he puesto nervioso Yo con lo de Kevin Ya me he puesto nervioso Yo ya voy a estar muy nervioso ¿Quién quiere un descansito rico? ¿Viste? Si Kevin es God Encima es calvo Grande Luis Crack Coño Grande Luis Crack Eh Baneada Celestial No, no, no Kevin Es God De hecho Kevin Es Mi personaje favorito De todo Inezoma Eleven Prefiero a Kevin Antes que a Axel Prefiero a Kevin Antes que a Sound Antes que a Xavier Antes que a Mark Evans Antes que a Arian Sherwin Antes que a Victor Blade Antes que a Ricardo de Rigo Antes que A todos A todos De no En plan Que al final Coño Que para gustos colores Es tontería Al final lo ha dicho Sin intención ninguna En plan Sin ninguna mala intención Pero al final Pero al final Es el mismo Del canal No, Kevin Es el personaje favorito Es calvo Yo soy calvo Kevin es la polla Pues entonces Claro Tenía que Tenía que hacer el teatro El drama No, no No me puedo creer Lo que ha dicho Vale, es que Le da baneada a Celestial Le da mucho gracia y todo En fin Que sí Que yo que sí Que el ladrón se escapa Que sí Que sí Que sí Yo le decía Para picarte Lo de Lancer Ah, que Que lo decía Encima Aposto para picarme Yo pensaba Hostia, hijo de puta Pues al final Lo has hecho a malas Cabrón Al final Lo has hecho a malas Hijo de puta Tío Kevin mejor Que Pedro Sánchez Pues sí La verdad es que sí A ver Que al final Entiendo que Kevin No es el mejor Personaje De toda la puta historia Evidentemente No lo es O sea, me refiero Yo soy consciente Que Kevin no tiene El mejor papel De Inazuma Eleven Ni tampoco Es el mejor Personaje escrito Ni Ni polla Ni el más fuerte Ni nada De nada De nada Para yo soy consciente De ello Pero lo que nadie Me puede negar Es que sí Que es uno De los mejores Personajes De Inazuma Eleven Independientemente De lo que diga La gente Que lo infravalore Para mí Es de los mejores Para mí Para empezar Del Raimon Es Mira Para empezar Del Raimon Uno Solo está por debajo De Mark Axel Jude Y Nathan Fin Ya está Está por encima De Jack Está por encima De Todd No hay debate En eso En plan Kevin creo que es El quinto personaje Más importante Del Raimon Uno Pienso yo O sea Espera Quien realmente Está por encima De Kevin Por ejemplo De Raymond Uno Aparte de Mark Axel Jude Nathan Realmente nadie ¿No? Willy Y tampoco ¿No? Y tampoco Te diría Y tampoco Es que no Es que no No lo veo Para nada A ver Willy Hay más memes Y está Siempre ahí ¿No? A ver Te podría poner La Willy Quizás ¿No? Por la Por la coña Pero Es lo que te digo Es lo que te digo Después De Inezoma Japón Pues claro Ya ahí cambia la cosa Porque está Xavier Y a ver Tasaun Tú sabes ¿No? Hay gente Hay gente con cojones ¿No? Pero era Xavier Axel Jude Es que en verdad En Inezoma Japón Sé que se queda Bastante atrás Tío En Inezoma Japón En lo que es Te da protagonismo A ver En verdad Te da protagonismo No Porque al final También hay que ver El recorrido Que ha tenido En la primera Y segunda temporada Entonces pues claro Tiene su importancia Y además En la tercera también Pero tampoco Es para tanto En tema fuerza Pues claro En tema fuerza Hay que dar un poquito atrás Pero igualmente A mí me parece Un buen personaje La verdad Es lo que hay Es lo que hay Llego tarde Porque estaba En una caminata Que hoy Me he pedido Espérate Espérate No estoy entendiendo El mensaje Llego tarde Porque estaba En una caminata Que me he pedido De hoy Y del último día Ah vale Perdido Coño Vale Perdón En plan Que pone pedido Y ya a mi cabeza Le falta una R Y yo ya tengo La picha hecha un lío Vale De verdad O sea Yo tengo la picha Hecha un lío A ver Del último día Pues te has perdido Como literalmente Pero es que Que pasó el último día En verdad Bueno Vencimos al Shuriken Y fichamos a Sound Es verdad Fichamos a Sound El último día Y hoy también Hemos fichado a Sound Pero el otro Sound Son cositas Son cositas Si no le convocaron A la primera Para luego Sería No, no, no Porque no lo valoraban Pero vieron Que era un puto Máquina Y quitaron A Al Mid De Jordan Literalmente Para poner Al God De Kevin Y dime algo Y dime algo Mira dónde está Jordan Mira dónde acabó Mira dónde está Kevin Jordan En la zona de Japón Es un mojón Literalmente A Jordan Le petó un pulmón Literalmente Sí Literalmente Sí En fin Ir al judía Ir al judía Ir al judía Ir al camáquina Ir al camáquina En fin Algún día Nos pondremos A sortar Factores importantes De Inazuma Eleven Y haremos debate Sobre Quiénes son Los mejores personajes De cada temporada Y todo el rollo ¿Vale? Pero bueno Que ahora Lo importante Disfrutar del juego Que cada uno Y te gusta más Por ejemplo ¿Qué te digo? Henry House Del Zeus Que Mark Evans Pues oye Pues de puta madre ¿No? Pues de puta madre Me vi el partido Del Surican ayer Y fue tremendo El partido más Por ahora ¿No? Hombre Son cositas La verdad Son cositas Te diría que El de la Royal Fue un poco mejor La verdad Porque el de la Royal No llegó a penaltis Pero sí a prórroga Que te diría Y fue Me meten gol Les meto gol Me meten gol Les meto gol Y así constantemente ¿Vale? O sea No quedo en penaltis Pero El de la Royal Fue muy muy top Te diría que El del Surican Y el de la Royal Esos dos El del Brain También estuvo Ahí ahí Más o menos Pero el de la Royal Es el que Más recuerdo yo Que metía un gol Y automáticamente Yo metía otro Tío Fuera picha Fuera picha Más igualado Sí, sí Pero es que son cositas Son cositas A mí me da lo que me gusta Tío De este De este juego Que al final Si bien Al final la historia Me da igual Pero es que a mí Realmente me da igual O sea Yo disfruto más jugando Todo el rato Por así decirlo Que leyendo diálogos No os voy a engañar Pero la cosa es esa ¿No? Que al final Lo que más me gusta De este juego Tío Es La dificultad De los partidos En sí Que yo no Me paso un partido 5 a 0 O 7 a 0 Que al final Tengo que currármelo Y tengo que estar atento Todo el rato Y jugar bien Que es lo que me gusta A mí Tío Jugar bien Y que el partido Sea entretenido Que sea un 3-2 Un 4-3 Si acaso Un 3 a 1 Un 4-2 Vale Te lo puedo comprar O incluso que pierda Es que me da igual Yo lo que quiero es que Que sea un reto de verdad Y que no sea al final Un partido Que te lo pasas del tirón A la primera ¿No? O sea Pierde un poquito la gracia ¿No? Sí, sí Ahora toca el farm ¿Vale? Ahora toca el farm Son cositas Vamos a pasar esto rápido Que a lo tanto Que yo llevo aquí ya Un ratazo Y que yo que no avanzo Tío Que no avanzo Que no avanzo Que no avanzo Que no avanzo Venga va ¿Te he curado? Sí, no No te he curado Pero no me lo puedo curar Tampoco ¿Verdad? No me lo puedo creer Chicos Mirad Cuantos puntos De pasión Tengo 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 cero puntos De pasión Literalmente No pasa nada No pasa nada Tío No tienes Ningún punto De pasión No puedes fichar A nadie Ni tampoco Puedes curarte Piola No vas a hacer No vas a hacer Pachangas Ni nada No ya Coño Pero al final Hombre Me compensaba El hecho De coger Y tener He intentado hacer Una pachanga Pero he sido Vano Y me he rendido La verdad No os voy a engañar O sea He estado Dos segundos Así dando vueltas Y ya Me he rendido Tío Me he rendido A saber Que jugadores Tendrá el farm Eso es otra Porque claro A mi se me olvida En verdad De que los equipos Cambian Y claro Yo voy A lo mejor Contra el farm Y me espera el farm Pero de repente Veo el farm Meclado con Oche Con que En verdad Es que con que Con que chicos Con que Literalmente No lo se No lo se Es que a saber En verdad Por aquí Un cofre En principio Por aquí arriba Pues no Pues no está Vale Para arriba Vale Mira Intenta hacer La moralla infinita Y nosotros La ruptura Relámpago En principio Vale Safe state Ahí está Una mentira 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 No No hacemos La ruptura Relámpago Del tirón Me acuerdo Que había Mucho más Testo Y Tenía que ir Al hospital Para mirar El tema Del judías El tema De axel No sé Qué Era mucho Texto Este episodio O sea Este episodio Creo que era De los más Textos De la historia O sea Pero en general De Inazuma Eleven Eran los que más Textos te comías Me acuerdo Perfectamente Y que el del Kirbud El episodio Era cortísimo Tío Era cortísimo Qué con la estación Tío Por la cara Royal Ahí está Tengo en mente Una versión Donde no puedas Jurarte Y así Estar buscando Cofres Y usar objetos Con cuidado Hostia Eso podría ser La picha Eso podría ser La picha Es que Podría ser La hostia Aunque bueno En verdad En verdad Se podría A lo mejor Normalizar En la comunidad Inazuma Eleven Souls O Hard Souls Por ejemplo Inazuma Eleven Hard Souls Que tú pones Las reglas Y que esté prohibido Curarte Y que tengas Ciertas vidas Y que cada vez Que pierdas Un partido Pues Pierdas una vida Básicamente Inazuma Eleven Hard Souls Loque Yo dejo La idea ahí Yo no la voy a hacer La verdad No me quiero cortar Los huevos en directo Mucho más De los que ya Los tengo Así que Eso Pero eh Que la idea Echa ahí Que podría ser La hostia También es buena idea O que pierdas Un jugador Así te obliga A usar otros Será la picha También Será la picha También Mirad como tengo La voz ahora Tío Vale Ahora ya está Ya está La tengo mejor Dice Dice que No hay huevos Entonces No La verdad Es que no los hay En plan Como tal Los hay Pero claro Lo que pasa Es que Tengo que hacer Muchas más series Muchas más cositas Y no me da Y no me da la vida ¿Vale? No me da la vida Además te va a hacer El souls 2 También Que no es plan No es plan ¿Vale? No es plan Será algo random Lo que tenga El farm Porque el shuriken Estaba con el alpino Del go Que en verdad Yo pensaba Que el farm Iba a estar Con el alpino Del go Por el tema De la barrera Absoluta Y demás Pero bueno Que también Pega También le pega El alpino Así porque Es un poco Tipo ninja En plan Más o menos También el alpino Más o menos ¿Vale? Más o menos O a lo mejor Está la mar de luna O la mar de luna Ya estaba En otro equipo Tío Yo que sé Tío Yo que sé A saber Que coño Tiene el farm A saber La mar de luna Podría ser Yo lo vería Yo lo vería Realmente Estoy pensando En un equipo Así defensivo Del go Tío No se me ocurre No se me ocurre Vale ¿Esto ¿Dónde coño es? Find the right Durké ¿Dónde coño es? Tío Choqué Y yo en plan ¿A mí me lo puede decir? Yo creo que estará Con el Fawksor No, no No creo No creo El Fawksor No creo La caseta Ah, Paquito Vale, vale, vale La caseta La caseta Voy a guardar la partida Otra vez Que ya tengo trauma Del otro día Que el otro día Tuve que repetir El partido Contra los veteranos Y no No me gustó La experiencia La verdad O sea, repetir un partido Y perderlo encima No era plan La verdad No era plan Una pesanguita Para ganar puntos En verdad Que no tenga sentido Iri-ri-ri-ra Toma Venga, estaba por culo Pa' casa O sea, he recuperado ya Coño, un montón Joder, una barbaridad Inazuma Break Inazuma romper Tal cual, vale Ya, es que El más defensivo era el alpino, tío, en verdad Por eso no me cuadra tanto Pero bueno, que igualmente ya se verá Que seguramente nos sorprende y nos quedemos en plan De si.com O bueno, a lo mejor Un equipo así de paletillos ¿No? En plan, podría estar curioso ¿No? Un equipo así de gente Paletilla, de Go Por ejemplo ¿Qué equipos de Go son como así paletillos, tío? Vía Láctea de Poderosa Fe No puede ser porque ya salió El espejismo Tampoco puede ser El Universal No, el Universal es que no sé Es que No lo sé, la verdad No lo sé Es que no lo sé El Universal Yo lo vería a lo mejor con Con el Zeus, ¿no? No, no sé, la verdad No sé No sé, bueno, en verdad El Zeus pinta el Monte Olimpo, la verdad Pinta el Monte Olimpo No nos vamos a engañar Bueno, Max Tu hora llegó, ¿vale? En plan Eres un máquina Todo lo que tú quieras Pero todo lo que tienes tú Lo tiene Jude Por dos, literalmente Tiene mejores super técnicas Tiene Illusion Ball Como tú Literalmente Back Tornado Mejor Twin Boss Que es literalmente Remate Combinado Y mejor Cortes Giratorio Que Robo Rápido Y en esta de chica Va mucho mejor que tú también Y más nivel Lo siento, ¿vale? Lo siento Ataba por culo, Max O sea Es lo que hay Vale, va siendo hora De organizar un poquito esto, ¿no? A ver, Shadow Me he dicho buenos momentos al principio Me servías de defensa Ya no me sirves, ¿vale? En plan Te lo digo abiertamente Tal cual lo pienso Ya no me sirves de nada, ¿vale? O sea Es lo que hay Eres la picha, Shadow Pero Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay Y dale con Robo Rápido Que Max tiene Giro Bobina Coño, es verdad Es verdad, es verdad Es que Robo Rápido Es lo que tenía Originalmente, ¿no? Pero Nada Se me va a la cabeza, ¿eh? Queda Mar de Luna Universal Dragon Link Y Monte Olimpo Ya os digo yo Que va a ser el 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 Mar de Luna, ¿eh? Segurísimo Segurísimo Segurísimo, tío Va a ser el Mar de Luna Es que yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo A ver No quiero quitar a este Frost La verdad Por la delantera Tan guapa que tengo ya Pero Lo que sí Voy a quitar Va a ser, por ejemplo A Es que ¿A quién quitas, tío? Es que ¿A quién quitas, brother? ¿A quién cojones quitas, tío? Meto a Wando ¿Para qué me meter a Wando? Si es que Wando Me importa una mierda La verdad Puto Wando, tío Me das igual, tío Me das igual Mira Meto al puto Sound Tío Que no te da sentido El Sound Defensa, va A tomar por culo Si acaso voy rulando Entre uno y otro Venga A tomar por culo Mira Espérate ¿A quién quito, verdad? Gaby Defensa Es que si voy a usar Shadow De defensa Da igual, da igual Ya está, ya está Dejo al Gaby, tío Dejo al Gaby Aunque el Gaby No me apetece tanto Como Shadow, eh Da igual Lo cambiaré igualmente Pero es que el Balin, tío Es que el Balin También renta, brother Me sabe mal por Balin, eh Me sabe muy mal por Balin Bueno, que le den por culo Venga Toda por culo Ya está Se acabó Vale Practica En el campo del instituto, ¿no? Y luego al hospital Y luego no sé qué, ¿no? Vale Lluvia de meteoros tiene Es que encima renta el puto Balin, eh Es que es crack el Balin, en verdad, eh Puto Balin He dicho Balin a lo mejor 32 veces, eh Pero facilito, eh Eh, ¿puedo curarme? Ah, no me puedo curar todavía 290 puntos Bueno, ¿quién viene, por cierto, detrás de Wando, tío? Eh, el bot de contactos Ah, bueno 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 No está mal, ¿vale? Digamos que no está mal Pero es una delantera de aire La verdad No 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 O sea Mi respuesta es no La verdad No Sí, sí Es de la Redux Tal cual Uno, espérate a la Si ficho a esta tía A lo mejor aparece después King Redux Y Sanford Redux Jeje Espérate, espérate, espérate Grande Pelusaco ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estamos? Que por este Pelusaco Te has llevado Una sub Eh, de manera accidental Que tú lo sepas, eh O sea Así como dato La sub que te he dado Porque te la he dado yo Ha sido sin querer Pelusaco O sea No ha tenido sentido ninguno De que le quiere regalar Una sub A Gazgueth Y Y literalmente Se me ha ido la cabeza He empezado a regalar subs A A ti y otra persona más Sin querer Literalmente O sea Ha sido sin querer Pero bueno Lo iba a reembolsar Pero digo Mira El culos Se ha surgido el culo Con Mprime Eh Ha regalado una sub El culos Está compensado, tío Está compensado Toma por culo Mira No las voy a reembolsar Disfrutar de las subs A que le haya tocado A ti y al otro que le haya tocado Que no me acuerdo Pero bueno Ahí está Pelusaco Disfruta de las subs A todas por culo Hay que ser humilde en esta vida De los errores aprende No puedes hacerlo Eh José lo llevo sin venir aquí Desde el capítulo 3 o 4 ¿Qué me he perdido? Eh Te voy a enseñar el equipo Para que te hagas una idea ¿Vale? Solo te lo voy a enseñar Así de chill Para que te hagas una idea De lo que te has perdido ¿Vale? Ya está Yo Creo que no hace falta decirte nada más No, es más Te voy a enseñar Para que no lo haya visto ¿No? Todo lo que tenemos aquí Todo lo que tenemos aquí Así sin sentido ¿No? Para ti Joder Para ti Para ti Para ti Que por cierto Alguien Me puso algo ¿No? Me puso algo por aquí Eh Dragon Link me suena más Con Kirwood O Zeus Dragon Link Pinta a A Kirwood Más bien O a Kirwood O más bien A Zeus En verdad también Mezclan Monte Olimpo Con Dragon Link Y te ponen a lo mejor Por la cara A cincuidad en la portería Te ponen A lo mejor te ponen solo A cincuidad en la portería Y te ponen a Cronus Y te ponen unos cuantos más Del Dragon Link En el campo Porque como tal A ver De Dragon Link ¿Quién nos importa? O sea A ver Seamos honestos O sea Del Monte Olimpo Te quedas con Dos o tres Pero Es que De Dragon Link Te quedas con Cinco ideas Y si acaso Con Quintet Porque estaba en En la esencia de Japón Y ya está Porque si no No te acuerdas Del tampoco O sea Me refiero Que yo me acuerdo De muchos jugadores Me acuerdo de Quintola Se llamaba uno Me acuerdo de Zinky Se llamaba otro Uno que se parecía Marcelo Literalmente O sea Yo me acuerdo Que yo Pero A ver El más destacable Como tal Es Cinco ideas Es lo que os digo Entonces Es eso Yo como tal Si hicieron Zeus Así mezclado con Go Hubiera puesto A Monte Olimpo Y Dragon Link En el mismo equipo Y ¿Qué más? El Kirwood Podría ir con Universal En verdad Podría ser Podría ser algo así Kirwood con Universal Y ya Mar de Luna Con Con Farm O a lo mejor Mar de Luna con Kirwood Y Universal con Farm Tiene que ser eso Seguro Es lo que queda Realmente O no O no ¿Quién sabe? Que parece Tokillo En plan Literalmente Mucho texto La verdad Mucho texto Hola José Rulindo ¿Cómo estás? Rey Grande Rengeki Bienvenidísimo Yo la verdad Es que estoy Estoy vivo ¿No? Estoy con la reganta Todavía regular Pero bueno Aquí estamos los chavales Comentando las cosicas De chill ¿Vale? De chill Hola José No me voy a poder estar En el stream Porque estoy en Aislamiento De ¿Cómo? ¿Aislamiento De adió? Ah vale En el estadio De las palmas ¿No? Vale vale En la fila 33 En el estadio Vale vale Es que digo Que yo en plan ¿Qué? Como que en el aislamiento En plan ¿Qué te ha pasado? ¿Sabes? Porque claro A mi aislamiento Ya me suena Como que te han detenido Por algo Digo claro Al final El lore de poner bombas En Valencia O el lore de poner bombas Por todo Por toda España Al final Va a ser real Y se van a tomar en serio Claro Digo joder No me jodas Que al final El culpable soy yo De verdad Yo he emperado yo Un montón Por un momento En fin Dragon Link Con emperadores oscuros No lo veo del todo Porque emperadores oscuros En verdad Te pega más Con algo del crono ¿No? Algo como Por ejemplo Por ejemplo El Ragna ¿No? Un Ragna Con los emperadores oscuros Será curioso Grande Jorge Ese follow Tío Y bueno Y Chavitsu 10 Muchas gracias por el follow También caballero Que no te agradeció El follow Porque soy un putero Y me distraigo Pero bueno Que también me ha seguido Y muchas gracias tío Vale Pasemos esto Quejey 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 Ahora al hospital ¿No? Y ya del tirón Contra el farm ¿No? Chiqui Chiqui Miau Miau Eh Guau Guau Eh Gato Gato Si Si Jorge Estoy totalmente de acuerdo Con tus palabras Si pero como Mucho fey Me pega del crono Es que me da tan bien Es que me da tan bien Un fey Pegará a los emperadores oscuros Por la pequeña tradición Que al final Vuelve Pero no Estaría Estaría curioso A Eric A Eric Lo has pillado Eh No lo he pillado todavía Porque no puedo Pillarlo todavía ¿Vale? Eric Tengo que pillarlo Eh En el siguiente episodio ¿Vale? Maxi Maxi Guau Guau Si Si Realmente Si Estoy de acuerdo También No hay más No es que ¿Qué voy a decir Ante ello? No puedo decirte Pues no Me parece mal No ¿Quién soy yo Para decirte que no? Es que Tampoco hay mucho más ¿No? Y yo Vale Super agua Ahí está Super Super agua Pero si queréis Lo hago yo En un momento Por si lo quiere saber Por privado ¿Cómo? ¿El qué? Eh Viander O Viander O Si Eh Gapel El falo tío Muchas gracias Brother Lo de Eric No Lo de Eric Es 100% Antes del Kirbo ¿Vale? 100% Te tiene que dejar Antes del Kirbo Vale Puedo poner a Axel Otra vez Yo de verdad No entiendo estos cambios De se va Axel Del equipo No se va Y yo de verdad Me tiran hasta la picha A lo tonto Meto a Víctor Me da Axel Que le den por culo No hombre Tampoco Tampoco Quiero No El remate Salto por la cara Vale Ahí está Axel Me sirve Axel En principio Aprende robos rápido ¿No? En el Zoom Eleven 1 A ver que a lo mejor La han cambiado por algo de fuego Y yo lo agradezco Evidentemente ¿No? Porque Axel la pichita Con Con algo de fuego De quitar Pero bueno Que ya se verá Vale Que sí Enmar Motivación Momento Momento guión Vale Supertecnia Combinatrix Ahí está Ole los tíos De puta madre Venga Vale 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 El judías Es un máquina Muy bien Lo de que Axel Se va del equipo Es meme De la comunidad De Rangu Joder Que si me muero Tío Yo de Rangu De verdad Me quiero ver Las series De Zinazuma Es que estoy total Y completamente Seguro de que Me partiré la polla Tío Porque he visto Cada momento Que tú dices Que yo en serio Esto que coño es Tío Esto que coño es Tío Aquí cofre En principio ¿No? Tío Yo me acuerdo Que en el 2 Estaba el fuego helado Y algo más Por aquí Tío En el 2 Estoy hablando En el 1 Pero es que En el 2 Conseguí hacer las descargas Hace poco ¿Vale? Porque miré un vídeo Un tutorial Y dije Coño Que se puede hacer De puta madre ¿No? En plan Oye Que en su momento No las hice Pues la puedo hacer Oye Perfecto Las hice Entré Y me sale Has conseguido Fuego cruzado Y yo Ah Ah Evidentemente Se lo puse a Sound De manera automática Creo O sea No hay más No sé si es más lore Lo de que Axe Se va del equipo O lo de que Apu Se va de los Simpsons Lo de Axe Se va del equipo Mucho más lore Mucho mucho más lore Ah En serio ¿Y yo en serio? ¿Y yo 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 Y yo Y yo Y yo pensando En plan Para toca Y a Raymond ¿No? Aquí Ve al almacén Secreto Y yo Soy gilipollas Ya estaba Dentro Tío Tiene que hablar Con Tiene que hablar Con nuestra gente Tío Bueno No pasa nada ¿Vale? Así ha ido Pa' Changa ¿Vale? Así ha ido Pa' Changa Venga Así ha puesto ¿Vale? Venga Ya está Ya está Lo está hecho Ya Y yo Me la quita ¿En serio? Bueno Se acabó He ganado Se acabó Se acabó Se acabó Vale Vámonos por aquí Vámonos por aquí Otra vez Y es que ya Vaya vuelta más tonta He dado con la tontería Vaya vuelta más tonta Con la tontería Perdón Vale Vale Hillman ¿Qué? ¿Para eso? Literalmente para esto He vuelto tío Y yo de verdad Es que Qué asco tío Qué puto asco Os lo juro Qué puto asco tío Vale Go to the station Go to the station Vale A ver Eh Ah Espérate Que le di a fichar a esta tía Y no lo hice En la ¿Qué pone aquí? En la entrada norte En la entrada norte Del instituto ¿No? Vale Espérate ¿Está por aquí en serio Por la cara? No, no No debería, ¿no? Ah, las pistas de tenis Vale, vale, vale Ok Vale Gano Ahí está En verdad Axel renta, eh Axel es bueno El cabrón, eh Axel es bastante bueno Bueno, ¿puedo entrar ya aquí? Espérate, espérate Y yo qué pesados son, eh Y cómo saben que no tengo puntos, eh Cómo saben los desgraciados Que no tengo puntos Para abrir sus pachangas, eh Por eso lo hacen, tío Son unos mamones, eh Hostia, ¿qué dices? Mira, mira Toma A tomar por culo Que es, que es Venga, pa' casa Pa' casa Pa' casa Se lo... Se lo fuman y beben Nunca supe cómo se escribe Vale, voy a entrar aquí Para pillar a la persona Que fichaba de arriba Y toma por culo, ¿vale? ¿Quién es este? Por la puta cara Wally Chanchen aquí Por la puta cara Que no tenga sentido Que no tenga sentido El puto Wally Para adentro Que no tenga sentido Era necesario fichar a este tío ¿Vale? De puta madre, eh Montaña encima Hostia, eh Bueno, es un Jack 2 Básicamente, ¿no? O sea Es Jack 2 Ya está Ok, ok Me mola, eh Me mola Que no tenga sentido Que no tenga sentido Literalmente, eh Y yo el puto cofre, ¿qué? Vale Fake ball manual O sea, bola falsa Manual Vale Piola O sea Piola Aquí ni más, ¿no? Nada, aquí ni nada más Aparte de un cofrecillo Seguramente por aquí, ¿no? Ahí está Prestige Globes Que por cierto El tema de equipación Guantes Botas Un poquito abandonado Lo tengo, ¿no? Oye, veo un cofre ahí Espera, veo un cofre ahí ¿No lo he pillado por la cara? Sí, sí No lo he pillado por la cara No, no No entiendo qué coño he hecho La verdad Bueno, una equipación Tampoco Ahora entiendo El por qué mi subconsciente Ha dicho que no lo pille Vale, vale O sea, ahora Nos vamos entendiendo más La verdad Vale Formación Ah, ya está Para fuera, para fuera Vale, pues ya está Pues ya está Ahora en principio Pues tiro para Pista de tenis Y tiene que estar por aquí, ¿no? Ahí está Ahí está esta piba Pichito supremo Ahí está Le gana Le gana una pachanga Y todo para adelante Vámonos, ¿eh? Vámonos Le voy a reventar de esta manera Era fácil Y yo, yo, yo ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no Reventada épica, ¿eh? Por la cara Ni la toca, creo, ¿eh? Ah, bueno, sí la toca Pero vamos que Me la pela, literalmente Me la pela O sea Vaya pachanga Más easy Más easy ¿Qué tiene esta pava? Tornado inverso, supongo, ¿no? Back tornado Sí, básicamente Tornado inverso No hay más Vale Ahora me voy En principio Para la caseta de nuevo Y solo voy a mirar, ¿vale? No voy a hacer nada más Pero voy a mirar, ¿vale? Voy a mirar Qué cojones Va después de De su Sparrow ¿Vale? Sparrow Sparrow Y yo, el Axel Las mete todas, ¿eh? Es brutal Además leveleo De esta manera, tío En verdad, el Axel El Axel es la picha, tío El Axel carece de sentido, ¿eh? Si Jack se cansa Lo cambias por Wally Y listo Sigue siendo lo mismo Tal cual, ¿eh? Tal cual Eh, vale Vamos a mirar esto por aquí Un segundito Lo menos que Wally Tiene muy poco nivel, tío Muy, muy poco nivel Va a ver Mapa de contactos Mítico, ¿eh? Mítico, mítico, mítico Buah, ¿qué dices? Si es que No me podéis poner esto aquí, tío No me podéis poner esto aquí, hermano No me podéis poner esto aquí, tío El puto Marshall, tío Yo soy Team Eh, Dirk, ¿eh? Dirk Arz Es de personajes favoritos de De Inozum Eleven 2 Porque me lo fiché de chico Y en la polla Lo tengo súper chetado en el 2 Y yo, pero Es que Marshall también es la polla, tío ¿Qué va a ser lo siguiente, tío? ¿Qué va a ser lo siguiente? Venga, venga, va, tío No, no A mí me estáis haciendo sufrir Con esta mapa de contactos De verdad Es que me entran ganas De completarlo entero, tío Mira que Mira que de no más Me da pereza, eh Pero es que No me podéis poner esto aquí, tío No me podéis poner esto aquí, brother Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Bueno, en verdad Por un fichaje más así Tranquilote Tampoco pasa nada, ¿no? Creo yo No, no, no No tiene por qué pasar nada, ¿no? Molará un vídeo enseñando partidas antiguas Y ver jugadores que tenías y tal De hecho Tengo Explorando mi partida De Inozum Eleven 2 Y explorando mi partida De Inozum Eleven Go Sombra En YouTube está Ambos vídeos Con muy buen recebimiento Y con buenas Buenas visitas para mi canal, ¿vale? O sea, el de... De hecho, explorando mis partidas De Inozum Eleven 2 Fue uno de los vídeos Que me hizo crecer un poco más ¿Vale? De darme a conocer un poco más Porque me pilló, creo que Cuatro mil visitas Claro, para ese momento Para mí era una barbaridad Pero claro Vino mucha gente nueva al canal, ¿vale? Mucha, mucha Eh... ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde es, chicos? En la entrada Principal, básicamente Creo, ¿no? Vamos, pinta eso La verdad, pinta eso Entrada en el edificio principal Vale, vale Bueno, si está aquí, coño Si es que... Si es que está aquí el pibe Vale Y la facilito también, ¿eh? Ya le tengo a pillar el truco, ¿eh? Ya le tengo a pillar el truco Las pachangas estas, ¿eh? Ya le tengo a pillar el truco Ya me la pela, ¿eh? Voy a ganar Voy a ganar cada vez que quiera, ¿eh? Espero que no, Alex La verdad Espero que... Que no sea un random de pachanga La verdad Espero, ¿eh? Bueno, igualmente tenemos a este tío que... Oye Que es la picha, ¿no? Que es la picha Era de verdad Por último Definitivo Solo lo voy a mirar ¿Vale? Solo lo voy a mirar Os lo juro, ¿eh? Solo lo quiero mirar Por mera curiosidad De verdad Lo prometo De verdad Lo prometo Vale Vale, solo lo voy a mirar Y aquí acabé Ya está O sea Tal cual, ¿vale? Tal cual Solo lo iba a mirar Pues mira Puedo ser verdad, ¿vale? Puedo ser verdad No, no, Alex Eh... Mufada histórica, ¿eh? Mufada histórica ¿Qué haces ahí? No, no, no No empecemos, ¿eh? No me parezco a ese tío Ese tío es calvo Y pelo blanco Yo soy rapado Y pelo negro No me toquen los huevos ahora Con lo de calvo No empecemos las comparaciones Cabrones Vale Ahora me puedo curar Bien Y vamos a decirle a Nelly Que quiero fichar Eh... Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Esto qué significa, tío? En plan ¿Ya estás buscando a alguien a Nelly? Yo que sé, tío Yo que sé Yo que sé, yo que sé Es que no... No sé ni a lo que se refiere No estoy buscando a nadie Ah, que ha encontrado Vale, 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 vale Yo creo que hay que fichar a este tío, ¿no? A Noel God No, en serio Jimmy Kirk Zappos Riker O Maxim Millenium ¿Cuál? Chicos ¿Cuál pillamos? No hay más opciones ¿Vale? Tiene que ser uno de estos tres El que queráis El que queráis, ¿eh? El que queráis literalmente A mí me da igual Es que Maxim tiene cosas, ¿eh? Maxim Uh, tiene muchos menos PT, ¿eh? Jimmy Kirk Tiene bastantes PT Menos P también Votación Lo veo De verdad, lo veo Lo veo ¿Quién fichamos? Maxim ¿Quién fichamos? Espera, Zappos, ¿cómo se escribe? Zappos Y Kirk Chicos Ahí tenéis, ¿vale? Dos minutitos Y no hay más No hay más Votad Voten Y elijan La buena opción Que Bueno, es que Es que realmente no hay más No es Zappos Jimmy Kirk O Maxim Maxim Millennium La verdad No hay más realmente, ¿eh? No hay más Hostia, pinta a Zappos, ¿eh? Ya de verdad Pinta a Zappos desde primeras, ¿eh? La gente quiere a Zappos Yo Yo lo estoy viendo, ¿eh? A mí honestamente El que más me gusta como tal Te diría que es Maxim La verdad Maxim De chico le flipaba a este tío Pero Maxim Millennium Ahora que me gusta más incluso No sé por qué En plan No No me preguntéis a mí Pero a mí Maxim me pone Literalmente O sea Me gusta ¿Vale? Perdón Sí Pero sigamos con la votación A ver, lo malo Hay que tener en cuenta De que para el equipo como tal Claro Sería otro centrocampista De aire Como Steve Como Arion Como Jude Será lo único malo Pero igualmente Maxim sería delantero de bosque Como Kevin Es que al final es tontería Este delantero de bosque Como Kevin también Así que al final Es tontería Hostia, nadie quiera A Jimmy Kirk, ¿eh? Pobrecito, picha Pobrecito, ¿eh? Mírale la cara De buena gente que tiene, tío En fin Fácil Eches a Steve Que solo le gusta A Kihiro Bueno, lo importante, chicos Voten, ¿vale? Voten ¿Qué, por cierto, Votor? Bienvenidísimo, pichita Bienvenidísimo Sí, hombre Que se la pela Eh... Bueno, espérate Que salte la alerta Muchas gracias, Otilano De verdad Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime Y espero que disfrute De tu suscripción Son cositas, ¿vale? Son cositas Muchas gracias En serio, muchas gracias Vale, pues Ha salido Zapot Y... Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría Oye, el tema de las subs Que me he equivocado Y he regalado al principio Eh... Con la tontería Con la tontería Ya lo hemos recuperado, ¿eh? Eh... O sea, creo que he regalado Tres subs Y ya se han suscrito Tres personas más Así que, oye De puta madre, ¿no? De puta madre, oye Nice Nice Oye, bien, 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 bien Eh... Zabot Riker Ahí está Coño, 100 Bueno Pa'lante Eh... La votación es esa, ¿no? Así que pa'lante De nada más que es buenardo, ¿no? Es broma, perdón Pero es que... Steve me parece irrelevante Incluso Todd Al menos tiene un partido decente Contra Argentina Pero Steve nunca hace nada Ya, o sea Es una realidad Solo tiene el disparo rodante Y es una mierda O sea Seamos realistas Es así Pero bueno Hay que soltar el factus Steve Junto a Kevin Fue el primer jugador del Raimond Después de Mark, ¿vale? Entendámoslo Fueron los tres primeros Mark Evans primero Luego Steve y Kevin Eso, por ejemplo Un nuestro querido Jack Wallstein No lo puede decir Por ejemplo, ¿no? O tampoco lo puede decir, por ejemplo Axel Jude No lo puede decir nadie Solo puede decir Steve y Kevin Ya está Da un pase contra Royal Me parece Hostia En verdad es triste Que su momento más épico Sea dar un pase Hostia, vaya mierda En verdad, ¿eh? Vaya mierda José Lu Soy nuevo por aquí Pero Estoy enganchadísimo En los capítulos por YouTube Grande Snazz Y espero que lo disfruten mucho Por aquí por Twitch ¿No? Porque son cositas Así que, bueno Bienvenidísimo, caballero Hoy no se pierde, José Lu Hoy No se pierde Reventamos la morella de Gangel Que no tenga sentido Me cae bien Es buen chaval Sí, eso sí Eh Event Arranged You meet him Terraza In shopping area Sí Sí Que está en la barra de tiendas ¿Vale? En una terraza Vale, básicamente Eso es lo que he escuchado ¿Vale? Vale, fichamos a Zapot Y vamos a la estación ¿Vale? En serio Full serio ¿Vale? Full serio No meme ¿Vale? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar este tío? Bueno, pues está aquí ¿Vale? Pues Mira, pues ya está De puta madre Y se une Vale, ya está Vamos para arriba Y vamos a la estación del tirón Encima nivel 18 ¿Qué tiene este tío? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Giro bovina Bueno Un poquito Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa absolutamente nada Ahora bueno Llego tarde No, no De hecho llegas A tiempo ¿No? Porque hemos estado hablando Fichando diferentes jugadores Cositas Así que Bueno Vamos de chill ¿Vale? Vamos de chill Ahora Primer partido Del Del directo ¿Vale? Safe state Guardemos partida Hoy no voy a cagarla Hoy no voy a repetir Todo el episodio Por la puta cara Eh Sí, ¿no? O sea Vamos Vamos ya realmente ¿No? Vamos ya del tirón Vamos ya Que no tenga sentido Para gustos colores Por ejemplo A mí me flipa Max Que solo hace Los emperadores oscuros En remate nubes Junto a Steve Mira Y el fernio oscuro A ver Max Pero al menos Max Tiene más carisma En ese aspecto ¿No? O sea Es que Tiene cositas En verdad Max A ver El judías Es que Steve Tío Me ha salvado mucho el culo Tío Es que me da mucha pena Tío Steve A lo tonto Tiene cositas ¿Eh? ¿Qué renta más? Steve Es que Ari Me renta más Tío Es más fuerte Arion Y a menos nivel Es que renta más Tío Es que renta más Claro Y a Max Lo convocan Para la selección Es que es así Es que es así A ver Sam Al banquillo No lo voy a mandar Porque Es afinidad a fuego Y me compensa Tener algo de fuego Y tampoco está tan mal ¿No? Mira Steve A tomar por culo Venga va Que le den Ya está No hay más No hay más Vale Es que me la metería A Troy Moon En vez de a Max La verdad En vez de a Sam Perdón Pero es que Es muy muy débil Muy muy débil A ver Tampoco está malo Coño Lo estoy diciendo Es muy muy débil Como si fuera el peor jugador Del equipo Coño Que tiene buen nivel Y tal Mira acá las cosas así Ponlo de delantero al JUT Para ruptura Cierto es De hecho Mira vamos a hacer una cosa ¿Vale? Ahí está Hostia Cinco delanteros No puedo poner una Dos cuatro cuatro Tío Es que Es que me parece Súper exagerado ¿No? Dos tres cinco Bueno da igual Venga va Que no tenga sentido Vale que no tenga sentido Estos dos Hostia Pues lo tonto Lo tonto Lo tonto Mira Esto por aquí Ajim Aire Bosque Fuego Bosque Aire Si Si así mismo ¿No? Total Así así se va a quedar Así se va a quedar Después lo metes De medio centro Si 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 Voy a dejar esto así Pero no por nada Sino por el simple hecho De que al final Hay que tener muchos delanteros Para la formación defensiva Del farm Que es literalmente Esta formación Pero al revés O sea Tal cual Entonces me compensa Me compensa Mira Verdad 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 Que no te da sentido ¿No? Que no te da sentido Meto Meto a Troimun Tío No da igual Lo dejo así Que no te da sentido Eh Sin miedo al éxito Eso es Eso es Vale Eh Predicción Ojo eh Es que Vaya puto miedo Eh Eh Voy a poner la predicción Chicos Y voy a ponerla De dos minutos ¿Vale? Para que la gente Le vaya votando No me acordaba Del Cala Pirata Hermano Me sale el puto Cala Pirata De primeras ¿Qué? 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 Vale Dos minutos de predicción Ahí tenéis ¿Vale? No tiene sentido No sé qué nivel tienen No sé qué súper técnicas tienen Súper técnicas No las vamos a mirar ¿Vale? Desde el último día dije Que no las vamos a mirar Porque Eh No quiero ¿Vale? No quiero mirarlas ¿Vale? No No quiero No quiero mirarlas Quiero que sea sorpresa Hostia Verdad Vaya qué pazo tengo Vale Voy a guardar la partida Justo aquí en Shift Estate Chicos Apuesten ¿Vale? Apuesten Mar de Luna Cala Pirata Y Farm ¿Qué? Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo A ver Nivel Tampoco tienen Tanto 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 ¿Vale? Tanto Tienen mucho Sí pero tampoco Tanto tan exagerado Pero Y yo Tiene 74 de defensa No voy a mirar Las súper técnicas No voy a mirar Las súper técnicas Me la pela No voy a mirar Quiero descubrirlo Por mí mismo Quiero descubrirlo Por mí mismo Chicos Eh Voten en la predicción Voten en la puta predicción Quiero ver Esos puntos Que no tengan sentido Quiero ver Mil y pico En cada En cada uno En victoria Hay mil y pico En derrotas Que hay mil y pico Cebaos Que no tengan sentido Confiad Confiad en 880 En vino Desde luego ¿Tienes un gol asegurado Por la altura de la lámpara Al menos? Hombre Pues son cositas Son cositas Ahí está Dos mil puntos Para la derrota Que no tenga sentido Que no tenga sentido La predicción Está bien Hostia Diez mil Hostia Que cojones Tío Hostia Alguien se ha venido Muy arriba Alguien se ha venido Muy arriba No Yo no quiero decepcionar A nadie He visto Diez mil puntos Al sí Claro He dicho Quiero que os dejéis Eh Puntos Claro De repente veo Diez mil O sea Calentada Calentada Jugando El espial Eh Doquila Muchas gracias por el follow Tío Eh Vale Vamos a darle caña Vamos a darle caña Hombre A mi me parece feote Por ejemplo Vale De que el tío este No esté en el campo Dios Este tío Este tío Le sabía al esférico ¿No? Yo hubiera a lo mejor Quitado al El Steiner Que no le importa a nadie ¿No? Si acaso O sea El Steiner es Es putero ¿No? De categoría Yo hubiera puesto Estos dos ¿No? En plan Al menos a Tom Walters Que es el Que es el capi Yo lo hubiera puesto Por aquí La verdad Pero bueno Al final Claramente está de puta madre El equipo Es que no tiene sentido La madre de luna Que la pirata Pero lo que os digo Que yo hubiera metido Al menos a este tío Porque este tío Hacía lo de Lo de la mierda esta Que se ponía Es incorrer Yo que sé Que yo da igual En plan Me van a reventar igualmente ¿Qué más da? Bueno que coño Los voy a reventar yo 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 Vaya Le gusta un calo De coincidencia Son factores La verdad Tampoco No, no Es que no me puedo defender Ante tal acusación No puedo hacerlo Literalmente No tengo nada que decir En mi contra A general juicio Vale Hay que meter con YouTube De primeras Vale La pilla Kevin Evidentemente no La pilla Kevin Evidentemente no Vale Se la quito En principio Vale No Bueno Sí, sí, sí En verdad sí Si regateo Este tío Puede ser histórico Evidentemente no ¡Eh! Falta Falta De puta madre Ya está Lo tengo Tengo gol obligatorio Ya está Eso es mío Literal Gracias Gracias juego Por permitírmelo Ya está Toda por culo Let's go Motherfucker Ya está Venga Se acabó Literalmente O sea Hay gol No hay más Hostia Histórico La suerte que he tenido Con la falta No, no God Totalmente A mí hoy en un random Dice el del Inazuma Uno meses De los veteranos Un Eric De 65 De tiro A nivel 30 Histórico Hostia Un Eric ¿Qué cojones Tío? Que no Tenga Sentido Gol En el minuto 10 Que no tenga Sentido Robo No, 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 no Esto está Hechísimo Y que no tenga Sentido Como les voy a meter Una puta paliza Esta gente Que no tenga Sentido La paliza Que les va a caer Venga Va Por cierto Estoy mirando Esto por aquí Y Ahora ya Jude Pega Que Lo puedo quitar Lo puedo quitar Del campón ¿Verdad? Es que en verdad Yo lo quitaría Ahora mismo Por la cara Así que no tenga Sentido ¿No? Voy a poner Un ataque De 4 Tío A ver Está bien así Está bien así Como tal La formación Me gusta así Tío Pero Podría Otro delantero En vez del Judías Sería Mucho Mucha petada De aire En la centrocampera Pienso yo ¿No? Vamos a dejar Hasta así Total Que no tenga Sentido ¿Hay tutorial Para descargar Inazuma Souls U otros Randomizer Por Youtube? No lo sé La verdad Inazuma Souls No sé Si habrá tutorial O lo que sea La verdad No tengo ni idea Tío No tengo ni idea Pero bueno Que tampoco Es muy complicado O sea Me refiero Te pones Y lo haces En un ratillo Y ya está Tienes a Sound Aiden Es correcto La verdad Y a Sound Normal Es extreme Es extreme El normal Dije El normal Pa' que hay No Es extreme directamente Que no tenga sentido Falta 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 Ahí está Gracias No No me preguntéis Cómo Pero me están saliendo Las cosas ¿Vale? No 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 Sencillamente No lo sé ¿Vale? No Hostia ¿En serio? El puto Riley Tío El puto Riley Tío ARION Métele Mucho plomo Que no tenga sentido Que no tenga sentido Julio Julio Mucha gracias Por el follow Tío No Hostia Hostia puta No 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 Me he dejado llevar La verdad Me he dejado llevar Cague Vale Lo confieso Que cague A ver A ver Es que tiene 140 Pts Tío Tiene 140 Pts ¿Qué? 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 Te ha dado por culo Me he dado por culo Ese uso de espeje Tío Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Es que encima No usa técnico Para trolearme Tío Pichada Y yo que hijo de puta Tío No no tío Es que yo pensaba Que Es que yo pensaba Claro Si yo llegué a saber Que coge Y No uso técnico Uso despeje Y seguramente Me la podría haber parado Claro Un despeje Claro Se podía Me cago en la puta Tío A partir de ahora Solo despeje Pero que Que no rayarse Que voy a remontar Tampoco Irá 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 Dios 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 Venga En serio Vale Fase furor Y que no tenga sentido Haz los lores Judas Haz los lores Judías Vamos Haz los lores Por favor Y gracias Me da para otra Encima Me van a hacer Echar de Darren Vamos Coño Vamos Toma por culo ya Toma por culo Venga El judías God Que no tenga sentido Venga va Remontada en un momentito Facilito Venga Pa' casa Pa' casa Vamos Willy Vamos Willy Mas Willy Va a regatear A todo el mundo A Willy Le va a sudar Toda la polla Pues no Es verdad Pues no le ha sudado La polla Le ha hecho falta Si no No se la quitan Si no No se la quitan Y Willy Lo sabe Willy Lo sabe No No Soy gilipollas Tío No Soy gilipollas Tío Es que Debería haber cogido Avanzado un poco A Willy Haber tirado Y ya el pase Lo Lo hubiera hecho bien Tío Nada Soy su normal Soy su normal La verdad Se me ha ido Se me ha ido Lo de las faltas Que es surrealista Partido comprado Y compro tal Con los 10k Sorry No, no Carece de sentido Carece de sentido La verdad Pero bueno Ahí está Puedo hacerlo Mira, espérate Espérate Vamos Vamos Que no tenga sentido Que no tenga sentido Vamos 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 Venga Va 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 Que no tenga sentido Ha sido fuera de juego Ha sido fuera de juego Y ha hecho una otra Pum Vamos Ojo 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 Que no tenga sentido Toma por culo Nena Hat trick Del judías O sea Y yo lo quiero cambiar Nada Judías Ha entrado Para quedarse Judías Ha entrado Para cambiar su posición De centrocampista A delantero A partir de hoy Jude es delantero Por lore De el canal A tomar por culo O sea A amarla fuerte Jude es delantero Por mis huevos Ya lo digo yo Mira irá Hat trick De Jude No 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 tiene sentido Puedo curarlo No puedo curarlo Mierda La verdad es que Bastante mierda Pero bueno No pasa nada Es que no tiene mal tiro Tiene 38 de tiro Tiene casi lo mismo De Kevin Es que No está mal No está mal Bueno vamos con Con el Kevin Calvo Fly Vale Y vamos a poner esto así De hecho vamos a poner Esto así Vale Así 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 Que no tenga sentido Nada que locura Que locura Judeas God Esta formación me gusta Me han dicho que la cambie De nuevo Que ponga la anterior Pero es que en verdad Me gusta Tío Voy a jugar en verdad Así Mucha delantera Pero es que Me mola Tío Me mola Píllala Píllala Mira como regaté Y pueda hacer La jugada esta De puta madre Es que me cago encima Literalmente Ojo No Evidentemente Evidentemente Estaba complicado La verdad Espero que en el Victory Road Hagan a Jude the Bosch De una vez Hombre pues Estaría bastante bien La verdad Estaría bastante curioso Vale Si es que Jude Es MVP Hostia no Pues falta Mira mira Ah yo también eh Arbitro comprado Arbitro comprado Vale Mira espérate 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 Mira que se haga lío Que se haga lío Que no tenga sentido eh Vamos eh Hostia Pues al final No tiene sentido La padreada Historia Que me acaban de meter eh Yo 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 Vale eh Carson Escúchame Confío en ti Eros Máquina Tú no sabes las cosas Me cago en la puta Mierda Vale Despeje Esto que es tío Esto es broma Esto es broma Esto es broma Tío Esto es broma Antes no me usa técnica Uso técnica Evidentemente Cógeno Y Pum La cuela Porque con técnica Me va a atravesar Que es seguro Ahora Coge Y Eh Usa técnica Cuando no la uso yo Para cuando sí Que tenía posibilidad De parármela Con la mano mágica Picha Es que de verdad eh Es que de verdad Picha Es que no me lo puedo creer eh No me lo puedo creer Se le va a colar Y me la pela eh Hostia Hijo de puta Hijo de puta Tío Bueno Espérate Podemos hacerlo aún eh Por favor Bien 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 Tranquilos Chicos Tranquilos Vamos eh Vamos Que no tenga sentido eh Que no tenga sentido Tornado dragón O Bolea Fuerte Llega Llega Llego al viento Tornado dragón Va Tornado dragón Fuerte eh Vamos eh Kevin Calvo Hazlo Marca la diferencia Calvo Hazlo Por favor Calvo Fly Vamos Ojo Puede entrar Bastante Mojón La verdad Pero bueno No pasa nada Eh Eh Vamos Ojo Bueno ya Ya ahí no entra La verdad Hostia Soy gilipollas Tío Se la he devuelto Sin querer Soy subnormal eh No eh Vamos No Como que really No me jodas eh Vamos Vamos Que esta pasando Que esta pasando Que cojones esta pasando A tomar por culo Se acabo Hat trick Del judías Y me defendio Pim pam Punta Catracaban Venga A por culo Bueno easy Y que eres o de easy A ver Yo veo un 3 a 2 eh Yo Lo de easy como tal Más o menos eh Más o menos Regular la verdad Regular el easy eh Nada pero de puta madre eh De puta madre la verdad De puta madre Ole que ole Que aprende Willy Bueno es que en defensa Volcano cut Corte volcánico Hostia eh Nah no tiene sentido eh Bueno Barcho Nos vemos Grande guiubético coño Muchas gracias por estar Que no se hablar Que no se hablar Que no se hablar Muchas gracias por estar aquí Y nada En plan suerte en la vida En general Que siempre Siempre viene bien Bueno era easy Que Que yo no te hiciese Técnica para el primer El segundo gol Ya es cosa tuya No ha sido Ha sido un lío de cojones Ha sido un lío de cojones La verdad Nada victoria Ahí está Cocitas Cocitas Creo que vamos a jugar Contra el killboot También eh O al menos Vamos a avanzar Bastante en la historia Como para hacerlo eh Creo que da tiempo De chill eh Total En general estaría Bastante Bastante bien O sea Podría decir No Hoy terminamos Con el farm Otro día Cogemos Y hacemos el killboot Pero es que No os voy a engañar Me apetece hacer El killboot Y ya el siguiente día Directamente Ponerme a Entrenar Para la final Contra el Zeus La verdad El killboot es fácil También Ya vas volando Pues ya está Pues ya está Vamos contra el killboot Vamos contra el killboot Total Vamos a guardar La partida Picha Que es que Tampoco Tampoco es plan ¿No? Safe state Ahí está Vamos a pasar Todo el diálogo Rapidísimo ¿Vale? Para llegar al killboot Directamente Y a tomar por culo Eh A ver En mi teclado Al menos La fase furor Es Q Más W ¿Vale? Q más W 11k de puntos Algo y salgo Me quedan 98k Para el VIP Hostia eh 98k eh Son 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 bastantes Realmente ¿No? Bueno Espera Si tienes 11k de puntos Te quedan 88k ¿No? No 98k 98k sería Si tuvieras 2000 puntos ¿No? Si tienes 11k 88k Te quedan Bueno 89 ¿No? ¿O no? Si 89 ¿No? Claro Si, si 89 O 88k Coma algo Pero eso Pero eso Pero eso El Zeus Es el más fácil ¿En serio? No creo ¿No? No creo Es el más fácil Tendría ya 90k Si no hubiese Estafado durante estos días Tengo 67k A ver Igualmente Tú el VIP Pues bueno Poco Poco puedes reclamar La verdad Poquito A mí nada más me quedan 99.910 puntos Nada Eso en nada Lo tengo En poco tiempo ¿No? En poco tiempo A Megan 6k Para el VIP José Lu Hostia Cositas ¿Eh? Cositas 6k ¿Eh? Que eso a lo mejor Por la cara Lo consigues hoy ¿Eh? O sea imagínate Que alguien Hace una pedazo De apuesta Por la puta cara Y Claro Imagínate ¿No? Que le toca 6k de puntos Por la cara Quiero que sí Que soy muy bueno La de triángulo Z Y ni siquiera Se coloca nadie al lado Porque se buguea Venga Hasta luego A mí 96k No no Con el tiempo Llegará Con el tiempo Llegarán los vips 100k de puntos ¡Pum! Que no tenga sentido Ole que ole que ole Ahí está Venga va Y yo voy a pasar Este episodio Súper rápido ¿Eh? Porque es que Este episodio Es que Me da igual Es que Realmente la historia En sí Me da igual Ya me la sé Está en inglés Encima Es que Es lo que os digo Yo acá soy pobre En otro sitio Tengo 230k 230k ¿Eh? ¿Dónde vas? Hermano ¿Qué vas tú? Bueno Si te quedas más En los directos Encima Si te suscribes Va por 2 Bueno va por 1 1.2 ¿No? 1.2 El multiplicador de puntos ¿No? Así que bueno Son cositas El Eric Que es verdad Que en verdad Eric Ni siquiera Sé si meterlo La verdad Porque A ver Tampoco nos vamos a engañar Que Eric Pues bueno A ver En el equipo Que tengo ahora Estaría bien Más o menos Más o menos La verdad O sea Es como que Sí pero no ¿Sabes? Como que Me da más igual Yo tengo 650k Como suele decir Por aquí Creciendo de sentido Exactamente Crece de sentido Pero bueno Que con el tiempo Como ya os digo Podréis tener 1k 2k 3k 4k 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 ¿Qué me dice? 4k ¿Qué? Sí Perdón ¿Vale? Perdón Es que Era una puta canción La de 4k 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 Es que lo tenía Pusieron con mis amigos Así Se pusieron así Yo le seguí el rollo ¿Vale? Porque pusieron un instrumental De fondo Un beat Y se pusieron con el 4k Y digo yo Vale Supongo que esa era la canción ¿No? Si no es una canción Pues la pongo igualmente La de 4k 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 ¿No? O sea No tiene sentido Bobo Quítate esa camiseta No se ha escuchado Boxman Mínimo 10 Bitazos Para que se escuche El mensaje Si quieres lo leo yo O si quieres Mándalo para que se escuche La pincha bolígrafo En plan Ya como tú veas Por cierto Bienvenidísimo Caballero No tiene por qué ser Eric Cierto es Cierto es No, no No se sabe No se sabe Léelo Es el mensaje legendario Mau Quítate la camiseta Esa Reaparenta Que solo te la pones Porque pensas Que la tenés más duro Pero en realidad La tenés con un bolígrafo No, no Es que carece de sentido Carece de sentido La picha bolígrafo Del otro día Tío Uy, uy, uy Nelly, Nelly, Nelly Este es Inazuma Souls Correcto Correctísimo De hecho En este mod Hay jugadores de Ares y Orión De Ares y Orión Creo que no Hay de O si hay de Ares y Orión Había de Ares y Orión No, no No, no hay No hay creo Hay de Go O de Ares y Orión Si que hay No, no De momento no me suena Haber visto ninguno Hay de Inazuma Event 2 De Inazuma Event 3 De Go Y ya está O sea De Ares y Orión Hay de Inazuma Souls 2 Ah bueno Cositas entonces Que también Los jugaremos Vale, pasamos esto Vale, ve al club de fútbol Vale, muy bien En verdad este episodio Yo creo que es súper rápido ¿No? O sea, creo que Literalmente vas al Raimon Ya Y ya En plan Vas al Raimon Y te dicen Pío el amigo Partido contra el Kirbut Y ya está ¿No? ¿Qué más queda? Realmente Aparte de De esto ¿No? O sea Ah No, 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 no No, no, no Había que Es verdad Había que ir A hablar con Con uno Con otro No sé qué Y yo que pereza Y yo que pereza Es verdad Me acabo de acordar Me acabo De acordar Tío Me acabo de acordar Qué puta pereza Qué puta pereza Ve al club De De manga O de lectura Hay que hablar con Nathan Con Jack Con Todd Creo que también Y ya está ¿No? En plan Hay que hacer eso Es que Bastante perezoto La verdad Nathan está por aquí ¿No? O por abajo Tío ¿Dónde coño está Nathan? ¿Dónde No hay cojones de esta Tío? ¿Por aquí? Mira que está Vale Que sí Sí Échate Una pachanguita Chelu Tío Lo de Lo de Chelu Con CH Tío Tío Es que Pana es un cabrón Tío Es que Pana es un puto cabrón Tío Tanto Pana Como Angélico Como Como Golden Tío Son unos cabrones Tío De verdad Se ha normalizado Decirme Chelu Chema Eh Josema Son unos cabrones Tío Son unos cabrones De verdad Desde ese día La gente me dice Chema Tío Me dice mucha gente Chema La mayoría me dice Joselu Obviamente En plan Joselu Sin más Tío Pero lo de Chema Tío Qué coña es Tío Qué coña es Eh Lo jugarás Si te llegas A pasar este Me lo voy a pasar Evidentemente O sea Vamos Vamos bien La verdad Vamos bien El principio es jodido Pero bueno Poco a poco Vamos avanzando De chill Y ya estaría Vale Librería Que esta ya creo En plan Mirando Libros Gentais Supongo Porque es que Es lo que hace El puto Jack ¿No? Vale Ah no Está el tot Está el tot Bueno Tampoco Tampoco me sorprende La verdad Más de lo mismo ¿No? Pobre Ajax Utilizan bots Para unas votaciones Y encima Hoy es su cumple Qué vergüenza De gente No sé Tío No sé La verdad Es que Es una putada Lo de los bots ¿No? Porque Ha mañado un poco Las votaciones Yo si acaso A ver No te diría De repetirlas Pero bueno Que a lo mejor Puedes hacer bien La verdad Por el tema De los bots Pero bueno Que es que No sé la gente Para que mete bots En una votación Que Que ellos Como tal No ganan nada ¿No? Es que No sé La verdad No sé Es que Es una paranoia Muy grande Tío No entiendo nada Vale Vamos a Arribar el río Y en cuanto Hable con el puto Jack Ahora sí Se podría venir ya Lo chido ¿No? Ir al Jack Ir al Jack Ir al Jack Que no tenga sentido Soy yo literal Y yo Se tiró un peo Es yo Go to the pitch Espérate Espérate Vale Vale Ahí está Y yo Y yo Y yo Esto es el Raimond ¿No? A la caseta Ahí está Bueno Al Raimond En general ¿No? Vale Me hacen rupturas Al ámbago Y te voy a intentar Parármelo Y ahora se mete En el puto Jack Y el putero de Todd Para hacer la defensa triple ¿No? Triple Triple Que no tenga sentido Escúchame lo de la defensa triple Me da hasta guapo A mí me gusta bastante La verdad Es momento motivo De Inazuma Las cosas como son Tus compañeros te ayudan No sé qué Es la picha La verdad Es la picha Ole que ole 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 que ole Mira Eso tal Un factu Importante Pienso que La defensa triple En el juego Debería haberse Desbloqueado Contra los veteranos Y ya la mano mágica Se podría haber desbloqueado Justo ahí Picha Porque no tiene sentido De que pongas La defensa triple Como super técnica Más fuerte Ponme la mano mágica Más fuerte Que la defensa triple La defensa triple Son tres tíos ahí Literalmente A ver que No sé La verdad No sé Ponme la mano mágica De final Y me la pones más cheta Y la defensa triple Como la mano mágica De fuerte A todas por culo ¿No? Y además que rompe Totalmente el lore del anime O sea La defensa triple Va antes que la mano mágica También No sé Para mí Debería haberse así Primero Defensa triple Contra los veteranos Y ya la utiliza Contra el sur Y que en farm Pero lo que tú quieras Y ya Mano mágica Contra Los trillizos Y ya está Sabes muchas cositas Es que Son factos importantes ¿No? Importantes Importantes Vaya pedazo de De papel largo ¿No? Mira, mira Mira La cámara entera Literalmente Mira A partir de ahora Estoy mirando así ¿Vale? Yo también creo eso Cositas Pero supongo que Por ser una técnica De haber jugadores Pues le hicieron más fuerte Realmente Realmente es más fuerte En el juego Gasta más PT Pero no lo sé A ver Si es más fuerte En el momento De gasta más PT Creo que es más fuerte De una super técnica O sea Que funciona así Puntos de técnica Contra más puntos Gaste Creo que es más fuerte En principio ¿No? O sea Creo que en el 2 No funciona tanto así Porque los de la Academia Alius Al final Tienen super técnicas De 30 PT Y cosas así Pero creo que en el 1 Es así Creo Creo Soy papel UTV Por cierto Mapa de contactos ¿Qué ruta cojo ahora? Triller este mod Creo que no está Creo que no está En el 2 A lo mejor Pero en este Desde luego que no Y yo Tenía un bocarro Aquí Y yo lo tenía que soltar Os lo juro He dicho Dios Y estaba a punto De soltar La pauta más histórica Del mundo Os lo juro Me ha recorrido El moco Toda la garganta Y he dicho Dios Como voy a apotar Ahora mismo Ya está Y tiene que soltar La papelera Que rico Que rico Joder No no Pero en serio En plan Que fatiga Y ya está Y escupió la papelera Tampoco es mucho misterio En plan No hay más Por eso me silencio Y todo Para que no se escuche Porque una cosa es decirlo Y otra cosa es que se escuche Incluso La salivilla Está feo La verdad Está feo Cabrón Que casi vomito No no Casi vomito yo Realmente Casi vomito yo El barrido defensivo Gasta muy poco Y gana casi siempre Hostia es que es verdad Es que es verdad Pero Gasta muy poco Y gana casi siempre Por la Porque además Tiene posibilidad de falta Entonces claro Tiene eso De que tiene posibilidad de falta No se Creo que depende de cada técnica Es que No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Cabrón Yo quiero verlo y sentirlo No, 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 no ¿Qué hay que hacer? Habla con Silvio Cuando estés listo Pues ya está Chavales Hemos tardado 10 minutos En completar el capítulo Literalmente Solo nos queda El partido y ya Bueno Vamos a hacer un fichaje O algo, ¿no? Creo que podría estar Bastante bien, ¿no? Busca a alguien Anda, busca a alguien ¿De dónde buscamos, chicos? Buscamos de la Royal Del Sur y Con del Farm En el 2 pondrás El mismo layout Eso es más que correcto La verdad Es más que correcto Ya veremos En verdad, ¿eh? Ya veremos Del Sur y Del Farm De la Royal Del Brain No vamos a buscar Ni del Wild Ni del Brain Otaku, Royal Sur y O Farm Uno de esos A ver, en verdad En verdad, en verdad Yo creo que de A ver, espérate Vamos a mirar, ¿vale? Vamos a mirar A ver, inventario No, espérate Info Bueno, por cierto Voy a guardar la partida Safe State Ahí está A ver, espérate Es info, ¿no? Tiene strip, ¿no? O sea, striptease A ver, no Esta es la equipación, ¿no? Hostia, pues tengo un montón de equipaciones En verdad que son la bicha, ¿eh? Tengo unas pocas, ¿eh? En fin ¿Dónde es, chicos? ¿Dónde es? Infoplayer Binder Vale Mira, espérate A ver Otaku A ver Es que el Otaku A ver, como no ficha el gato Otaku Es lo único que me apetece fichar La verdad No os voy a engañar O Isaac a lo mejor Pero nada Eh, Royal Hombre, es que la Royal Es que de la Royal Hay cositas, ¿eh, chicos? Es que de la Royal De la Royal De la Royal, ¿eh? De la Royal Es que irá Puedo fichar a Rex Remington A King A Gus Martin por el meme A Yale A Sanford A Lucien Bueno, es que de la Royal Renta, ¿eh? Royal, chicos Royal Renta Royal Ya estaría Royal Stop Pone votación y listo Nada, he decidido Royal He decidido Royal Es que son cositas Son cositas Estoy curado Sí, ya estoy curado Ya estoy curado Pues no preguntas No, no, he preguntado Pero para saber vuestra opinión Pero al final Coño, al final Yo he hecho un poquito Lo que me sale de los huevos La verdad La verdad Voy a hacer la pachanga, ¿vale? Voy a hacer la pachanga Además, he visto He visto unos cuantos Royal Por el chat Al final En plan Ha sido mezcla De mi opinión Y los Royal Que he visto por el chat, ¿vale? Yo me he dejado ya Por los Royal Vale Remate combinado con Un control y mola, ¿eh? Vale Vamos a hacer La mítica De estar aquí Y vamos a ir así Espérate, espérate Revington Macarra Pero es la picha Pero es la picha, la verdad Por cierto Por cierto, los puntos de amistad En que se gastan en este juego Porque en verdad ¿Qué hago con los puntos de amistad? Tengo como Mil y pico, ¿no? O sea O eso es lo de pasión No, Friendship Tengo 300 y pico En fichar Ah, amistad para fichar Y pasión para curar Ah, vale, 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 vale Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo Vale, vale Ya está Mira este Ya me ha llamado Ok Vale A ver A ver Que es Lo que me da Nelly Claro Ahora no me da ninguno De los que quiero Que también podría ser Algunos seguro Va Vamos El destino, chicos El destino Me lo ha dicho No, no El destino Me lo ha dicho El destino Me lo ha dicho Guarda y salen otros Da igual No, no, chicos Es el destino A Dextra No le gusta este fichaje Ya lo sé Pero sabéis qué Me da igual Vamos a pillar A Joseph Kim Tiene Buen nivel Y son cositas Fichamos A Joseph Kim Que no tenga sentido A Sendo A Sendo le gusta Este Este fichaje De una Ficha a Drent O sea, es verdad Que Drent Drent es histórico Pero sería un Jack 2, tío No, no, no Me renta tener El portero suplente Que no sea JP Kim No, no, es que Es que pondría en cuesta Pero es que Veo mucho Kim 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 selección Kim de una Kim Ya está, no hay más Es que No merece la pena Ni poner en votación Es que es Kim, chicos Es que no hay debate Creo en todo lo que hay ahí Waiting for you Frongate I don't Justo ¿Dónde coño es? ¿Unos muros en la defensa No vendría mal? Nah, nah Da igual, da igual No pasa nada ¿Dónde ha dicho esta Kim? Estación ¿Sí? En la estación Bueno, pues entonces Entonces ya lo pillamos Por el camino, ¿no? En la puerta Entrada del cole Vale, vale Ok En la entrada Vale, pues ya está Íralo, íralo, íralo Íralo el puterillo del Kim, ¿eh? Y se une de primeras Es que es un máquina, tío Es que es un máquina Íralo, íralo Es que tiene cositas, ¿eh? Es juego de fuerza Es juego de fuerza total, ¿eh? Y tiene muchos PTs, ¿eh? Muchos, muchos PTs Me apetece, la verdad Usar a Kim No lo he usado nunca Demasiado en los juegos Así que puede ser Un buen momento para usarlo, ¿eh? Kim putero Kim para el equipo Vale Vale No tiene colmillo de Luis Suárez Pero lo tendrá, ¿vale? Pero lo tendrá A ver, Gaby Te voy a ser honesto Me la sudas una barbaridad, Gaby Ah, no, espera JP, JP Ahí está, JP ha tomado por culo Que pensaba que ya lo había quitado por la cara ¿Tengo a Sanford por la cara? Oye, me fuego un porro No sé He visto un Sanford por la puta cara No sé Me fuego un canuto brutal Eh, vale Joseph Kim Para adentro Para adentro Que tiene Mismo nivel que JP Muchos más PTs Muchos más PTs Y seguramente aprende Mejores súper técnicas Es que no hay más Si es que Mano Celestial Escudo de Fredo o tal JP Chúpame la picha Es lo que hay, tío Es lo que hay Podemos meter también, por ejemplo A Riker Pero es que sería otro centocampista de aire Y no quiero otro centocampista de aire Que no sea Steve Jude O Aarion, la verdad Me da mucha pereza ya, la verdad No quiero No quiero otro No Stopping Eh A ver Marshall lo podríamos meter Eh Es centocampista O delantero de fuego No sé, tío No sé Es que Dren Me lo habéis dicho Pero es que tengo Wally también, tío Es que Voy a dejar las cosas así, creo yo Creo que voy a dejar las cosas así Tal cual está Que ahora mismo Es que Gaby no me convence, tío Es que Gaby es el que no me convence, mano Gaby es el que digo yo aquí, yo que no Que no Que no lo quiero aquí Metería a Balin Pero es que es un delantero, tío Es que es un puto delantero otra vez Que Es pereza, la verdad Es pereza todo delantero, tío Otra vez Que os lo juro Antes de meter a Gaby Meto a Max, eh Os lo juro, eh ¿Por qué no te convence Gaby? No lo sé, tío No lo sé Bueno, espérate A ver Aitor Cómo está ahora mismo Espérate O Timmy Que Timmy a lo mejor ha mejorado Ya, no No tiene una mierda A ver Timmy, Timmy Espérate ¿Dónde está Aitor, tío? Que no lo voy a encontrar Por lo que sea ¿No? Que por lo que sea No compensa que lo encuentre Aquí está Aitor 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 tiene muy pocos niveles Lo malo Pero tiene Tiene mejoras estrellas que Gaby De cara al futuro Da igual, da igual Creo que voy a dejar las cosas así Y ya estaría, eh Y ya estaría, total Tampoco me puede venir Es que Close Defense Es que en verdad Son cosas, eh Es que sabe cosas el Gaby, eh Pero este te regatea también Pero es Centro campista, tío Claro, para que estén en el banquillo Da igual, en verdad No, total Bueno, espérate Tenemos que fichar a Eric Es verdad Nada, ya está Eh Gaby por Bobby Y ya está Bobby para fichar a Eric A tomar por culo O sea Literalmente A tomar por el culo No hay más Vale Menos mal que me he autoacordado, eh Eh Fuera Jude Ahí está Bueno, espérate Y fuera Wolfie Necesito un tío que le meta Vale, ahí está Sin sentido TV Sí, sí Literalmente O sea Mi canal es así Se desbloquea ya, ¿no? Ah, pues no Ah, pues no Tiene que ser justo antes del partido Picha Justo antes Cuajado TV Tiene que ser justo antes del partido Contra el Kirbut No Justo, justo antes Clone Faker Manual Hostia Cositas, ¿no? Cositas Vale, a ver Es que para el Zeus Yo voy a poner ahí Pensadas súper técnicas No sé qué Pero eso ya lo haremos Cuando ganemos al Kirbut En verdad Puede ser Bastante mejor opción Pienso yo Yeah Ole, que ole, que ole, que ole, que ole Ahí están Ole los tíos duros Ole los tíos Que le meten plomo Ya están todos, ¿no? Ah, Jank No Tengo que poner a todos tíos en el equipo No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, hermano No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, tío Ey, muchas gracias por estos directos Que hacen Que me alegras el día Muchas gracias Sendo Saba, tío No me lo puedo creer, tío Puto Sendo Bueno, puto Sendo no Puto tú Puto tú Puto tú Puto tú Podría meter después Mira Voy a quitar, por ejemplo Yo que sé, tío A Sam ¿Qué os digo? Es que ¿qué os digo, no? Sam putero, ¿no? Aunque Sam compensa Pero bueno Da igual Da igual, da igual En serio, tío Me vas a hacer poner al puto Todd En vez de a Carson Comparar al puto Todd Todd Y a Carson, tío Mirad el puto Carson Son 48 de defensa, tío Me vas a comparar, tío Me vas a comparar al puto Carson Con el puto Todd de mierda, tío El putísimo Todd de mierda, tío Qué puto asco, tío Qué puto asco Joder, que quién es más fuerte que Mark Ese quién es más fuerte que Mark Literalmente, ¿eh? Se lo chinga, ¿eh? Tío, vaya puto asco, tío Vaya puto asco De poner a Todd de centrocampista, picha De centrocampista Es que, de verdad Qué asco, tío Qué asco, tío El puto Todd Vale, venga, va Pasemos esto Vamos a Vamos a fichar a Al señor Eric Y estaría Está a nivel 40, creo El puto Eric Que en verdad Ojo, ¿eh? Hey Sí Ha muerto Pero estoy vivo Venga, va Pa' casa Venga, pa' casa Eric Pa' dentro Bueno, voy a sobrar una, tío Al ser buen español Gracias como siempre Kevin Por el buen contenido ¿Ves? Eso sí Eso sí No a las coñitas de Gracias de extra Gracias centro En mis directos, ¿eh? Sois unos cabrones, ¿eh? Sois unos cabrones Literalmente Gracias, vikingo Coño, grande Eh, sí Eric es tan bueno ¿Por qué le dan infarto? Cositas No, no, no Qué grande María Os voy a matar, de verdad Os voy a matar Voy a poner una bomba En cada una de vuestras provincias Voy a colocar una pequeña bomba Debajo de vuestra casa Doxearse Que no tenga sentido Que yo que sí Que sí Tranquilo sendo Os voy a matar Os lo juro, ¿eh? Os lo juro Os voy a hacer literalmente así Mira, imaginad Que esto es vuestra cara ¿Vale? Sí, sí, sí José Lu, ¿ya viste? Angélico, no te enfades, tío De verdad, ¿eh? De verdad Encima Angélico, ¿eh? Mira María te lo compro Sé no te lo compro Dexter te lo compro Mira, ya Angélico no No, no Yo ya por ahí no Y ya nazas menos, ¿eh? Ya nazas menos Ojalá sean tus huevos en mi cara José Lu Suerte para llegar a mi provincia En Rusia Hostia puta, ¿eh? En Rusia ¿Tú te imaginas? Vale Eric Bueno, nivel 40, ¿eh? Es que son cosas, ¿eh? Es que son cosas, ¿eh? Son cositas Gente, tiene cosas el pibe La verdad No nos vamos a engañar Tiene cosas Vale Eh, guardar partida de nuevo Safe state Y Guardar partida por aquí Vale, vamos al instituto Y vamos a quitar a Bobby, ¿eh? Vamos a quitar a Bobby Vale, Bobby Fuera Eric dentro Vale Y Es que no me deja cambiar a nadie más, tío Bueno, pues se quedan las cosas así Pero me da coraje meter al puto Todd por la cara, tío El putísimo Todd, tío Cambiar a Todd por Sam ahora mismo, tío Porque el Sam es mil veces mejor que Todd, tío Vale, pues ya está, pues ya está Venga, va Uf, qué rico, Eric Ponme tus pelotas en mi cara Y yo Medio raro, ¿no? Rarete, la verdad Rarete El chat Hoy está rarete, ¿no? Eric por Willy Encima nivel 40 No, no, Willy se queda Willy Se queda y ya está ¿Quién no es mejor que Todd? Esa es la pregunta realmente, ¿eh? Esa es la verdadera pregunta ¿Quién coño no es mejor que Todd? Literalmente, ¿eh? Ricardo No, Ricardino Y Predestinato 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 Grande Ricardino Predestinato Muchas gracias por el follow, caballero Muchas gracias Vale Vamos Vamos a guardar la partida por aquí Y vamos a guardar la partida por aquí Soy italiano Grande coño Bienvenidísimo Bienvenidísimo A ver A lo mejor no entiendes una mierda De lo que estoy diciendo Pero Bueno Bienvenidísimo Nice Claro Es que encima soy andaluz, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Poco se habla de la cara de toxicómero que porta el señor Bob Cositas, ¿no? Vale, ahora, ahora Eh Me ha ocurrido lo mismo de antes, ¿vale? El tema del moco, la garganta Todo eso, ¿vale? Algo suelto te entiende Sí, 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 sí Tal cual, tal cual Madre, otro mocorraco Apuesta Cierto es Cierto es, cierto es Y en verdad el stream Muy de Chile A pesar de que estoy Medio muerto por la garganta Y medio muerto por Por todas las cosas que tengo en la cabeza Del fin de semana No sé qué He dormido poco Y igualmente estoy aquí de puta madre De puta madre Emi San Muchas gracias por el follow Que no tenga sentido Vale, el resultado del partido Victoria o derrota Voten, chicos Voten Que no tenga sentido Que no tenga sentido Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por este buen contenido Golden De verdad Os voy a matar a cada uno de vosotros Con una metralladora Con un AK-47 también Chicos Voten Pierdan puntos O gánenlo No se sabe Ahora vemos el Kirby Ahora lo veremos Vale Delanteros no va a haber Eso seguro Delanteros nuevos no Porque son los trillizos Déjame quitar a Toto Por favor Vaya mierda, tío Vaya pedazo de mojón Tío Vaya pedazo de mojón Galáctico, tío Vaya pedazo de mojón Galáctico, tío Que no tenga sentido Es que Eric Banquillo Es un crimen, eh Eric Banquillo Es un crimen, eh Es que dejaría al Nathan En vez de a A Arion, eh Que Nathan le sabe, eh También A ver, Willy se le quitaría Pero es que Willy Tiene que ser titular Por cojones, ya, tío Willy Willy es Willy, tío Pero es que tiene 51 de tiro Es el Es el que más fuerte tira Literalmente de todos, eh Buah, es que en verdad Renta y a Marta Me lo quitaría Bueno, creo que después De De lo que viene a ser Usar la supertina de defensa triple Me deja, eh Eh, KevinCitoCraft Mucha gracias por el follow Caballero Muchas gracias No sé qué hacer, eh, tío No sé qué hacer A ver, me renta más Un Eric Que un Nathan ¿Sabéis? O sea, es tontería Me renta mucho más ¿Quién tiene más PTs? Nathan Mira, Arian al banquillo Me sabe mal, tío Me sabe mal Pero es lo que hay, ¿vale? Voy a poner esto así Y a tomar por culo Grande ese pedazo de raid, tío Muchas gracias, brother Muchas gracias Pues nada Caballeros Bienvenidísimos Llegáis en un buen momento Para Eh Verme Eh Sufrir Literalmente Me tengo que contar Kirwood Y Eh Voy a morir Literalmente No hay más O sea No hay más Chicos, Willy banquillo, ¿vale? Me sabe mal por Willy Pero Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay Willy banquillo Ha tirado sus momentos de gloria Pero vamos que Que en cuanto Willy coja Y Pueda entrar Entra por Todd, ¿eh? Así que no tenga sentido, ¿eh? Yo os aviso, ¿eh? Que va a entrar seguro Pon la francia de tres defensas Para dejar a Carson y Todd En la defensa No, no Es que Todd no me renta de defensa Realmente Es que Todd tiene Giro de mono Y Tiro del cometa Es que Todd es un putero, tío Pero un putero de categoría Yo pondría a King en la portería Ahora mismo, tío En vez del puto Mark, tío Y pondría a Troy Moon también Es que Haría tantas cosas, chicos Que no puedo hacer ahora mismo Me cago en la puta Vale, a ver Es el universal Es el puto universal Y el Kirwood, tío Y el Kirwood de Go Que no tenga sentido, ¿eh? Que no tenga sentido, chicos Mirad El puto Sol, tío El puto Sol Y me ponen los trillizos por aquí Tío, me ponen el puto Maroon por aquí Hermano Ki, 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 ki Y nivel 54 Hostia puta, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Hostia puta, qué miedo, ¿eh? Hostia Hostia puta, qué miedo, ¿eh? Bye Laurel Marvin Sol No, no Ya os digo yo 100% Que el Zeus Va a estar mezclado Con el Dragon Link Y con el Monte Olimpo, ¿eh? Es que lo voy a venir ya, ¿eh? Es que lo voy a venir ya Vas a mamar pinga Voy a ganarles Y van a mamar pinga Que no tenga sentido No voy a mirar las técnicas Porque quiero que sea sorpresita Así que Tío, mira, suena el moquillo, tío Un momentito Van a mamar pinga, chicos Van a mamar pinga Que no tenga sentido Creo que tienen que hacer el tiro ese del tirón Y creo que en ese momento ya me dejan cambiar, ¿eh? Ahí está Me la paro ahora Y ya me dejan cambiar las cosas ¿No? En principio Vale, después de hecho No me dejan cambiar ya, ¿eh? Mierda Soy gilipollas Todd Haz algo ¡Eh! Lo hizo ¡No! Todo fuerte, tío Todo fuerte Mierda Bueno, no pasa nada No pasa nada Puedo cambiar ya Y yo en serio Pato al puto partío Y yo pato al puto partío El puto Todd Joder, picha Joder, picha Joder, picha A ver A ver Ah, se está bien, ¿no? ¡Eh! Sí, hombre Se la puedo liar, ¿eh? Se la puedo liar Se la lío Se la acabo de liar Sin querer, ¿eh? No sé cómo lo he hecho, chicos No sé ni cómo coño lo he hecho Que no tenga sentido Te van a poner el lámpago, va O una... No, en verdad Súper lámpago renta más Súper lámpago renta más Eh... Vale Y la zona 1 es, ¿no? Sí Que no tenga sentido Va Vamos, ¿eh? Vamos Puede entrar perfectamente, ¿eh? Hombre Creo que entra, ¿no? Ah 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 Piola Piolita Por favor Vale ¿Fuera de juego? Están todos en fuera de juego Que hijos de puta, tío No me queda otra que avanzar, ¿eh? Vale Puedo regatear, ¿eh? Puedo hacerlo, ¿eh? Vale Vale Por favor Hazlo Cague Vale Se la quito Estoy seguro Bien Bien, 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 bien Vale La pilla, la pilla Vamos Vamos Que no tenga sentido Que no tenga sentido Me la pela, me la pela, me la pela Desventaja de afinidad Me la pela, no, me la pela Me la pela Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, el puto Kevin, coño Actuad por culo Actuad por culo Que no tenga sentido el jugadón Coño Que no tenga sentido Eh, hola José Luis ¿Cómo vas? Voy bastante guay La verdad Acabo de Eh, marcar 1 a 0 al Kirud Así que Son cositas, ¿no? Son cositas Vale Vale Meto otro por la cara Así que no tenga sentido Eh Ya he flipado La verdad Ya he hecho un pase Inútil La verdad Las cosas como son Carson Haz lo tuyo Corte volcánico Corte volcánico Haz lo tuyo No, no, no No me dejes quitar a todo, eh No me dejes quitar a todo Hostia, no No falles el corte volcánico, tío No me lo falles, mamón Va Hace falta Por eso he fallado No, no, si es que Se veía venir, tío Que no tenga sentido Segundo gol Que no tenga sentido Las asistencias De Eric Eagle Que no tenga sentido Venga, va, va, va Va, va Y que el cabrón No spoilees No spoilees, cabrón No spoilees, cabrón Por el chat Ahora ya sé 100% Que el Monte Olimpo O el Dragon Link Están en la final 100% Que a ver que se Se intuía, obviamente Pero no spoilees, cabrón No spoilees Vale Segundo gol 2-0 Bueno, ya se acaba la primera parte Y a ver si en la segunda parte Casualmente Me deja cambiarlo Por favor Y gracias, de verdad Porque es que No soporten al puto Todo en el campo José lo enfado A ver, es que Está feote Me estoy pasando el juego Me queda solo un episodio De un juego como tal Y hombre Está feote Que me hagan spoiler Que nada, pincha Que no se puede cambiar Al puto todo Tío Que me lo como con papas Bueno, Kevin Bueno, Kevin Al banquillo ahora En verdad A ver Suena mal Lo sé Yo amo a Kevin Pero tiene 5 pts ¿Vale? O sea Que se sobreentienda La situación ¿Vale? Vamos a poner a Axel Por ejemplo aquí Y Kevin Al banquillote Por No, es que va a ser Por Willy Realmente Willy tiene Irónicamente Willy tiene más tiro Que Troy Moon ¿Vale? No preguntéis por qué Ni absolutamente nada Pero es así ¿No? Y tiene más cosas Es más completo Es raro Pero es así ¿Vale? Es así Es un factor importante Además que cubre muy bien La afinidad Y demás Que sería bosque ¿Qué consiste Innozum Eleven Souls? Es básicamente Hostia Hermano Me va a ver agua Que si no No te lo puedo explicar Ni de coña Ni voy a poder seguir hablando Vale, ahora Ahora Muchas gracias Por el follow Caballero Muchas gracias Grog Fat Hostia Tu nombre No iba a decir Frog Es rana No iba a decir Rana gorda Es tu nombre No, pero no No lo es No lo es Bueno, la cosa La cosa Innozum Eleven Versión extrema Muchos, muchos niveles Por encima de tus rivales Y Y supertenidas jodidas Los rivales también O sea, es Innozum Eleven Versión Dificultad Súper elevada O sea Sin más Bueno, sin más Sin más Que es jodido de cojones Pero bueno Que ahí está No me falles Por favor No me falles Que nada Picha Que nada Que nada Picha Que nada Grande rito Ese follow Muchas gracias Brother Muchas gracias Por favor Illo 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 Que llega Si hombre Todo va a salvarlos No creo Evidente Evidentemente Evidentemente No Evidentemente No ha sido así No tiene técnica Creo Si no tiene técnica Podríamos probar En verdad A Hacer despeje Ojo Bueno Vale 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 Me la podría haber parado Perfectamente con la defensa triple Picha Bueno Ya Ya sí que sí Si llega Marvin No tiene técnica Vale Todd Haciéndolo de siempre Tal cual Tal cual Todd putero Como que Pero Como que fuera de juego Uno Espérate Espérate Vamos a aprovechar el bug Vamos a aprovechar el bug Que no tenga sentido Espérate Espérate Se le va a pasar casi 100% A este tío Yo voy a marcarle cola a lo lejos Que no tenga sentido Pero echamos el bug Hostia Como me la han liado En un puto momento Como me la han liado Por puto gilipollas Tío Por favor Bien No, no Meada histórica No Lo siguiente Y yo 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 Dios Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Tío Bueno No 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 Bueno No ha pasado nada Vale No ha pasado nada Hemos perdido tiempo De chill Lo hemos ganando No ha pasado nada Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Vale Judías para arriba Ahí está Este por aquí Este por aquí Y yo Mucha pereza Me damos a los jugadores Una cosa Otra Hay que hacerlo Ya lo sé Que hay que hacerlo Pero Y yo Y yo Van tres No me jodas Que no tenga sentido Que no tenga sentido A la Mario Wonder Lo dudo muchísimo Que juegue La verdad Siempre que va a funcionar El pase Por la cara No sé ni como Coño lo he hecho El pase Ha ido literalmente Desde aquí Desde aquí El puto pase Desde mi campo Y le he pasado a Axel Hasta allí Mira donde está El puto portero Si si Pase perfecto No tiene sentido Bueno La pilla Defensa triple Tiene desgraciado No Eso pegaba para gol Pegaba para gol Feote La verdad Feote Pues no he colado No he colado No he colado La quite Hostia Espérate Hostia Espérate No me lo puedo creer No, no No tiene PTs Creo que ese Es el problema No me jodas No me lo puedo creer Mark Mark Te voy a partir las piernas En una plaza De Gandía Por la cara Como culos Gandía Mark No, no Vaya liada histórica Minuto 30 Se acabó Se acabó No me lo puedo creer Tío Es que no me lo puedo creer Tío Es que no me lo puedo creer Por favor En la segunda En la parte de la prórroga Déjenme Por favor Cambiar Déjenme poner a King En la portería Déjenme poner De centrocampista A Troy Moon En BD Al puto top Tío Dios mío Tío Dios mío José Lucas El balón de la hora De 2024 Don José Lumato Que no tenga sentido Rubén Que no tenga sentido Don José Lumato Eres un vendido Ya solo juegas Inazuma Monke Ahora mismo no caigo A ver Tienes el nombre Como un colega mío Pero no será Mi colega exactamente De la vida real Pero si no lo eres Pues Monke Igualmente Bueno Seas o no Te puedo decir Que yo siempre He estado con Inazuma A tope No Soy un hater A ver También te digo Yo siempre soy Inazuma O sea Que Mi contenido Siempre soy Inazuma Así que bueno Tampoco es mucho Nadie en Inazuma Eleven Go Todo canal necesita Haters Para crecer Bueno En realidad Tampoco han dicho Nada malo del todo O sea Me da igual En este juego El prota no es malo Ni bueno ¿Cómo? Ah Mark ¿No? Mark Es malísimo Te lo aviso ya Y no puedo No puedo cambiarlo Tienes la puta Que no puedo cambiarlo Ni la prórroga Picha Que no Que no Que me tengo que joder Toca joderse Toca joderse Toca joderse Toca joderse Toca joderse Me voy a terminar los deberes Hasta luego Hasta luego Alex Nos vemos Joder tío Desde que empezaste Solo juegas sin Inazuma Vaya Pero que cojones tío Es que El otro día entró un pibe Diciendo que yo tenía la picha Como un molígrafo Pero es que esas cosas O como la del hater Joder tío Eres un vendido Solo juegas sin Inazuma Joder ¿Qué haces tío? Es como que Me hacen gracia En plan Lejos de molestar Me hacen gracia Entonces pues claro Es que no le puedo Permanear tío No le puedo echar un rato Ni siquiera Es que me hace gracia tío Me hace gracia Es lore tío Es lore Illo Por favor eh Illo No paran eh No paran eh Así Así tira él Por favor El muro Vale Ay 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 ¿Qué he hecho? No le he dado sin querer tío Le he dado Vale la manda afuera La manda afuera Es gilipollas Es gilipollas No pasa nada Es gilipollas Vale ¿Qué? ¿Por qué están todos En fuera de juego tío? ¿Por qué están todos En fuera de juego? Vale Se va a pasar al portero Vale Vamos a tirar con Eric Que no tenga sentido Los de tu canal Son los haters Menos haters Que existen Vale vamos Lleva esa camisa Porque te crees pitudo No tiene sentido No tiene sentido Vale Hay que poner a alguien más Hay que poner por ejemplo A los judías Justo aquí Y a Eric aquí Ah ¿Quién no se le va a pasar al portero? Hostia Cagué Cagué a tope Y yo por favor Va para arriba Va para arriba La pilla alguien La pilla alguien por cojones Ah Por su portero Claro La pilla su portero Claro 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 José Lu ¿Tú ves a las 7 de la tarde O qué? Hostia Son las 3 y media Hostia Pues la verdad es que Comer a las 4 supongo Cuando termine este partido Pues claro Pues ya tocará Ir cerrando y esas cosas ¿No? Solo ve a José Lu Por su calma Están como en supercampeones Todos se van a la vez Fuera de juego Cuando le pasa el balón a un jugador Y yo Es que En serio Carece total Y completamente De sentido De que todos mis jugadores Se ponen el puto fuera de juego Tío ¿Que tengo una falación ofensiva? Hombre Pues ya lo sé Tío Pues ya lo sé Pero coño Tampoco es para eso ¿No? Ha colado con Willy ¿Cómo que really tío? ¿Cómo que really pedazo de cabrón? Tú no ha pasado de aquí ¿Eh? No, no Te lo digo yo Desde ya Que tú no pasas de aquí Venga Te va por culo ¡No! ¿Cómo que really? Hijo de puta Esa era jugada histórica Tío Esa era jugada histórica Mamón Vale Eric Eric Haz lo tuyo Eric por favor Haz lo tuyo Anuncio XD 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 Bueno Igualmente Eh Os podéis suscribir Y así no salta el anuncio ¿Eh? Penales una polla Vamos ahí Vamos ahí No huele a penales Esto no huele a penales Que me la pele Que me la pele Que me la pele Vamos Penales ni polla Toma Todas por culo 3-2 Todas por culo Que no tenga sentido Toma ya No, no Historia, eh En plan Huele a penales Si, no ¡Pum! ¡Horapio! Que meto otro Que meto otro No, no Ya Ya Ya, ya Ya no Ya no da tiempo Ya no da tiempo No, no No hay tiempo A meter otro O sí Espérate ¿Y si sí? ¿Qué? No No, no, no No, spoiler No Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Mods Echen a Moniest Amon 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 A ver En verdad A ver A ver En verdad En verdad En verdad A ver Me hace gracia No os voy a engañar Me hace gracia este señor Es como que Está aquí Tampoco me está insultando Como tal Vale A si me insulto Lo que sea Pues evidentemente Se le echa Pero tampoco Me está insultando No sé Es que Es muy random Tío A mí me hace gracia O sea En el momento en el que me insulte Evidentemente Se me va a tocar por culo Evidentemente Pero Eso igualquiera No sé Tío Me hace gracia No lo puedo echar todavía Insúltame Y te he hecho Si quieres Insúltame Llámame Calvo Llámame No me llames Calvo Me hace gracia Si me insulta Le he hecho Si no, no Me hace gracia La verdad No No quiere irse Él quiere estar aquí Pero quiere ser Quiere estar como Carlos Un poco ¿No? Soy hater De todos los generos A los que voy Bueno Es que esas cosas Me hacen gracia O sea Si me insulta Le he hecho Pero de momento No ha dicho tampoco Nada exagerado X Black Dragon X Barra baja YouTube Gran nombre Por cierto En plan Es bastante largo Pero oye De puta madre Que no tenga sentido Muchas gracias por el follow Grande ese follow Mi hater personal Mi hater personal En fin Es hater Pero realmente te quiere Si Yo creo que si Yo creo que si Es así ¿Por qué? Porque es así Porque si Vale Pasemos esto Ole que ole Que ole Que ole Los tío duro Ole Coño Han subido el nivel Son cositas Y todo ha aprendido algo Spinning good ¿Qué era spinning good? Corte giratorio ¿No? Es como yo a mi novia La amo Pero la amo Del mismo tiempo No me solía pasar La verdad Con mi ex No No me solía pasar Vamos Porque yo solo la odiaba ¿Qué te imaginas? Oye Pues corte giratorio No está mal ¿No? Pero tot putero Y tot fuera Igualmente O sea Tampoco nos vengamos arriba Que corte giratorio No quiere decir nada Vale Predicción Y entrego los puntitos A la victoria Ahí está Que no tenga sentido Queda el Zeus Que como spoiler No lo vamos a hacer El próximo día Porque el próximo día Lo que haremos será Entrenar ¿Vale? Entrenando Para la final Contra el Zeus ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer ¿Vale? Entrenar para la final Contra el Zeus Y estar ahí Y estar ahí De chill Campo centella Mejorar tiro Poner botas No sé qué Fichajes también Hacer el equipo perfecto Para allá El último Literalmente El último directo De la Zomelven Souls Que hagamos Sea Literalmente Eso ¿Vale? Sea final Contra el Zeus Y a todo por culo Final perfecto Que no tenga sentido Cositas Sí, sí El Zeus Segurísimo Que está al 60 Segurísimo Segurísimo La verdad es que sí Se vienen cositas No nos vamos a engañar Que el próximo directo Como os digo No sé cuándo será Porque la garganta Aunque no aparezca Tengo la voz regular Y por la tarde Se me pone un peor Y por la noche Me recupero No sé cómo coño lo hago Pero Hace funcionar mi garganta No lo sé Pero básicamente eso Tío Que cuando esté bien del todo Que por la tarde Yo esté bien Volveré ¿Vale? O sea Será la semana que viene Seguramente Haré un directo La semana que viene Entre semanas Y ya pues será La volvida histórica ¿No? Que igualmente Iré informando por Twitter Que me podéis seguir en Twitter ¿Eh cabrones? Me podéis seguir en Twitter Y también me podéis seguir Bueno En el apartado Bueno Exclamación Discord Os podéis unir al servidor de Discord Es verdad En Instagram En Youtube En dos lados Que yo en dos lados Que no tenga sentido Subes Go Si te refieres Que si subo Go Como tal En plan Yo he hecho muchos directos Con Inazumelive en Go Tengo Inazumelive en Go Sombra Inazumelive en Go Cronestones Inazumelive en Go Galaxy Las tres series Subidas al canal de Youtube Así que si las quieres ver Pues bueno Pues todo está ahí Bueno Y todo lo que hacemos aquí En verdad Está en Youtube ¿No? Así que Cositas ¿No? En la cueva de Joselu Que no tenga sentido Vale Pasemos esto Ultra Mega Rápido Ahí está Va a ir a una máquina Todo lo que tú quieras Vale Ahí está Me voy a meter dentro Voy a pasar esto rápido Para Para poder guardar la partida Dentro del juego en sí ¿Vale? Para ti nada tiene sentido Joselu Nada lo tiene Nada lo tiene La vida en sí No lo tiene O sea Pero es que yo Parece que a lo mejor lo digo Dentro de los directos Pero no Ya traspaso una línea De que yo estoy con mis colegas O estoy a lo mejor con alguna chavala O con algún chaval Que no conozco tanto Y le digo Hazlo Que no tenga sentido Y se queda en plan de ¿Cómo que no tenga sentido? Y le digo Sí Que no tenga sentido Sin más Alguna chavala dice Ya La verdad es que va a salir muy puro La verdad es que va a salir muy puro Pero bueno Que Básicamente eso Que digo Quillo Hazlo Hazlo Que no tenga sentido Tú Hazlo Que no tenga sentido Que no tenga sentido Ya está Y me sale solo Tu cálava no tiene sentido No lo tiene No lo tiene Realmente Vale, vale Ya está Go to the hospital Vale Guardemos la partida por aquí Y Finalicemos grabación ¿Vale? Para YouTube Finalicemos grabación Para el YouTube Para el YouTube Gente de YouTube Gente de YouTube Dejen un like Suscríbanse Y justo abajo en la descripción Tienes mi canal de Twitch Donde literalmente Pues hago todo prácticamente ¿No? Hago todo Como os digo El próximo episodio No sé cuándo cojones será Pero intentaré que sea lo antes posible Y intentaré recuperar Bien de la garganta ¿Vale? Pero eso Iré informando por Twitter Por Discord Y lo tenéis todo en la descripción Gente de YouTube Y nada No hay más No hay más Os amo Espérate que me suele un poquillo Ahí está Ya está YouTube Os amo Adiós YouTube Ahora me despido de Twitch ¿Vale? Ahora me despido de Twitch Hypid Y ¡Gracias!